¡Suscríbete! 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 Este fin de semana. Dos muertos, más de cinco heridos y dos detenidos dejó una balacera entre cuatro sujetos que, a bordo de este vehículo, supuestamente andaban asaltando en el sector de Bello Horizonte este sábado a eso de las 9 de la noche. Los hombres, al ver la presencia de la Policía Nacional, realizaron una detonación. Fue entonces donde inició la persecución que, según testigos, parecía una escena de película de acción. Los sujetos aparentemente pertenecen a una banda delincuencial. Ellos respondieron a la policía con balas en el intento por detenerlos. Sin embargo, fue hasta por la Casa de los Encajes, en el Mercado Oriental, donde el vehículo fue a impactar a uno de los tramos ubicado dentro del populoso centro de compras. Aquí pasaron arrollando a varios vigilantes y una vendedora de café que se encontraba en el lugar. La policía los comenzó a balear. Los comenzó a balear y le metieron tres balazos en un lado. A uno le dieron aquí y al otro le pegaron aquí. Y a los dos, uno se cogió para el gancho de camino y al otro al lado del calvario. A esos los detuvieron. A esos los detuvieron. Y al otro, a los tres que son, los conozco, que son vigilantes de aquí, que son Manuel y el tuerco que les hicimos así nosotros. ¿Esos resultaron lesionados? Sí, que estábamos jugando o no, y pues que estábamos divirtiéndonos un rato y pasaron como si nada, como si no había nada aquí. ¿Hubo etonaciones de parte de la policía y de ellos también? No, aquí no le hicieron etonaciones, pero le hicieron etonaciones a la policía allá afuera. ¿Y aquí la policía de todos? Sí, les he hecho etonaciones allá porque como se fue también, estaban armando y le hicieron etonaciones allí. Tremendo susto se llevaron. Ah, no, para menos. Ahora, las personas que resultaron lesionadas, que estaban ahí. Aquí, aquí estaban. Ah, aquí estaban jugando naipedizo. Aquí estaba, una diva andaba vendiendo un café, andaba vendiendo un café, andaba vendiendo un café. Ah, por ese tía también se la llevaron lesionadas. Sí, también la llevaron lesionadas. Tres lesionadas se fueron, solo de aquí. Ya, y dice que cuando ellos impactaron en el tramo, salieron huyendo, dos de ellos. Uno, 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 porque mire que salió, el guía manejando. Y ahí nomás lo agarraron. Yo sé que lo agarraron, le dieron protección y lo agarraron. La Cruz Roja Nicaragüense trasladó a los lesionados a un hospital capitalino, mientras que en el lugar donde fallecieron los dos hombres, producto de los impactos de bala, la policía levantaba el croquis. ¿Qué están haciendo ahí, señor? Cuando miró el carro, entró de repente. ¿Cuántas personas estaban ahí con usted? Dos personas fallecidas ahí ahí. ¿Qué están haciendo ahí, señor? ¿Cuántas personas estaban ahí con usted? ¿Cuántas personas eran las que estaban ahí con usted? O sea, pues, otros tres cantabas, pero entonces también. ¿Y qué me puso el ciego? ¿Y qué me puso el ciego? ¿Cuál es su nombre? El recorrido. El rápido actuar de los agentes del orden público permitió la captura de dos de los sujetos que resultaron con heridas de bala y que intentaron darse a la fuga por los callejones del mercado oriental, después de impactar el vehículo. Médicos forenses trasladaron los dos cuerpos al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Después de los acontecimientos de este sábado en horas de la noche en el mercado oriental, donde hubo intercambio de disparos entre la policía y varios sujetos, la Policía Nacional emitió una nota de prensa al que daremos lectura textualmente. El día sábado 27 de abril del año 2019, a las 9 de la noche, se atendió llamada telefónica a través del Centro de Emergencia 118, del ciudadano quien se identificó como Nicolás Centeno, denunciando que sujetos desconocidos con armas de fuego y a bordo de vehículo color rojo realizaban robos con intimidación, asaltos, en el sector de Bello Horizonte, Distrito 4 del municipio de Managua. Nuestra institución policial informa al pueblo de Nicaragua, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje en el sector de Bello Horizonte, ubicaron vehículo marca Hyundai, modelo Gran I10, placa M241962, color rojo, a quienes se les dio la voz de alto, Policía Nacional. Estos hicieron caso omiso y realizaron disparos en contra de los integrantes de la patrulla policial dándose a la fuga. En la persecución a los delincuentes, estos se introducen al lugar conocido como Casa de los Encajes, dos cuadras al oeste, Mercado Oriental, atropellando a los vigilantes José Manuel Gutiérrez Rojas, Medardo Girón Jarquín y trabajadora por cuenta propia Erlinda Gemalasco, quienes fueron trasladados al hospital Manolo Morales, Managua. El vehículo, utilizado por los delincuentes, colisionó contra un tramo de venta de ropa. Los delincuentes nuevamente realizaron disparos a la patrulla policial, código 676, quienes ante el inminente peligro de sus vidas y la de los pobladores, repelieron la agresión utilizando sus armas de reglamento. Falleciendo los delincuentes, Heldrich Alberto Amaya Barrios, un segundo sujeto investigándose su identificación. Asimismo, resultaron lesionados Marlon Alexander Molina Bermúdez y Pedro José Rodríguez Mendoza, alias Piccolo, todos con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asaltos a mano armada, robo con fuerza y tenencia ilegal de armas de fuego. En la escena del hecho se ocupó a los delincuentes una pistola marca Versa, calibre 9 milímetros. Patrulla policial código 676 presenta impactos de bala. Investigadores policiales y peritos de criminalística continúan las diligencias investigativas pertinentes. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Managua, domingo 28 de abril del 2019. En Acción 10, Jocelyn Rojas. La herida de consideración que presentaba este motociclista en uno de sus pies fue producto de este accidente de tránsito en la gasolinera ubicada por el paso a desnivel de Rubenia. Buscando la salida para allá, venía por aquí, y el taxista se metió, venía todo, parece que venía distraído. Cuando yo miro lo tengo de frente y para mí que él iba frenando, cuando me pego, cuando yo siento el bombazo, el que me golpeó fue él, fue el que me golpeó, yo venía tranquilo porque venía saliendo. ¿Entró rápido el señor? El señor taxista entró rápido, y ocurrió el accidente. ¿Cuál es el accidente? Eugenio González. Vengo bien porque vengo entrando a la gasolinera, voy a echar combustible, voy a entrar. No sé, de pronto el brother salió y ¡pum! nos entregamos ahí, estamos esperando el tránsito, el ambulancia y el camino, parece que se tránsito ahí, el pie. ¿Llevabas pasajeros? Sí, llevaba pasajeros. Ya se fueron a otro taxi, sí, no hay problema, nadie resultó lesionado, solamente el brother. Mira, dice el muchacho que aparentemente entraste algo rapidito a la gasolinera. Pero si usted se fija ahí, no hay frenazo, nada, él se extrañó el mismo también. Vamos a esperar a tránsito porque yo vengo entrando a la gasolinera, vengo bien, supuestamente aquí es contra la vía. No puede circular vehículo, yo viene de allá, no sé. ¿Venías distraído? ¿Quién, yo? No, es que no lo miré, de repente él se extrañó ahí en el carro. ¿Cuál es tu nombre? Para médicos de Cruz Roja Nicaragüense, trasladaron al motorizado a un hospital capitalino, mientras que agentes de tránsito llegaron al lugar para las respectivas investigaciones. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose a través de Acción 10 en la mañana en este lunes inicio de semana. Vamos a presentarles la segunda parte del micro noticiero de los acontecimientos más importantes de este fin de semana. Una familia de la Villa en León denunció el acoso y asedio al que son sometidos a diario por parte de paramilitares. Dicha denuncia se viralizó a través de las redes sociales cuando los afectados grabaron el momento en el que los motorizados permanecían en las afueras de la vivienda, tomando fotografías y aseguran que llegan en horas de la madrugada a tirar balines y chibolas al interior de la casa de habitación. ¿Qué le estamos haciendo nosotros? ¿Qué le estamos haciendo nosotros? ¿Que somos opositores a Daniel Ortega? Toda la vida lo han sabido. Todo el Frente Sandinista lo ha sabido. Siempre hemos sido y vamos a ser opositores a Daniel Ortega. Pero les pedimos una señora de 93 años recién quebrada por culpa de todas las amenazas y los acosos que ustedes han estado haciendo durante dos meses. Dos meses y les he dicho ven en el día y arréglense conmigo. ¿Y por qué graban? A ver. ¿Saben quiénes somos? ¿Ustedes saben quiénes somos? Nosotros aquí vivimos los otros. A tirar chibolas, a tirar balinas. Aquí en el pecho me dieron con un balín. ¿Ves? Se la habían perforado. La habían perforado. Con un balín me dieron en el pecho. ¿Cómo es posible que vienen a hacer eso ustedes aquí? Esto se llama acoso, amenaza de muerte, asedio. Esos son delitos de... ¿Y por qué no graban, eh? Las motos. ¿Ya? Déjalo, por favor. Le estamos pidiendo que por favor se retiren. No sigan acosándolos. ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué deben acosar? ¡Ah! Vení. ¿Dónde? Ustedes no están grabando, no vamos a grabar. Estamos diciendo que se retiren. Esos son visitas, hijo, no te metas. Ya, eso es acoso. Esos son visitas. Nos vamos a acusar. Vámonos. No, no te metas. No, vámonos. Váyanse para mí. Váyan a hablar a la abuela, por favor. Ya es demasiado. Ustedes son visitas. Nos vamos a acusar. Viven aquí en León. Son trabajadores de la alcaldía. No sean tontos. Porque ciento pesos, no. No te toques a mi hijo. ¿Ya? ¿Cómo se va a atrever a pegarle a una mujer? Quiero verte a vos. Bien digno en su trabajo del día, ¿verdad? Bien digno. ¡Jepe! ¡Jepe! ¡No, por qué! A ver, a ver. ¡Eso fue! ¡Vaya, sí, hombre! ¡Vamos a los visitas! ¿Ya? Por favor. Vaya. Apuntala, por favor, jefe. Doña Margarita está nerviosa. O sea, vámonos para allá. Doña Margarita está nerviosa. Vámonos. No sé para su caso. De 93 años tiene. ¿Le gustaría que nosotros se lo hiciéramos a ustedes? Llévate a mí, mamá. ¿Eh? ¿Le gustaría que nosotros se lo hiciéramos a ustedes? No, nosotros no somos cobardes. Sígueme grabando. Si ya saben quién soy. Nosotros regamos las cosas civilizadamente. Son cobardes, pero los voy a acusar. Diego Reyes y la familia Diego Reyes y la doctora Alonso los va a acusar a ustedes. En los juzgados y fuera de este país, pero que ustedes van a ser causados, es demasiado su irrespeto a la vida. ¿Te estás riendo? Reíte. Así te vas a reír luego. El comandante está negociando. Llamalo. Yo me tengo miedo al jefe de la policía. Lo estamos acusando y lo seguimos denunciando. Y lo vamos a seguir denunciando porque nos amenazó el muerto. Ni la policía, ni la pistola que querés de sacar me va a hacer callarles. Ya es demasiado, ya es demasiado. Vienen a las 11, 1, 2 de la mañana y nos agarran a valinazo. Imagínate. En la grabación del video, claramente se escucha como las víctimas piden a los motorizados, supuestamente trabajadores de la alcaldía de León, que se retiren del lugar porque hay una anciana que se encuentra delicada de salud debido a la situación. La familia afectada manifestó que todo inició por su participación activa en las protestas antigubernamentales. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió este domingo a la posibilidad de adelantar las elecciones en Nicaragua. Asegura que dicha acción podría ayudar a salir de la crisis social y política que enfrenta el país desde abril del año 2018. Manifestó además que este es un tema de debate desde el año pasado. ¿Adelantar las elecciones esto estaría violentando el marco jurídico como lo ha expresado el gobierno? Bueno, yo no soy jurista, pero los juristas dicen que eso se hace en dos momentos. Una se puede hacer en este año la asamblea y luego el próximo año. No sé cómo es el término que usan los juristas. Cardenal, pero la propuesta de adelantar elecciones estaba desde el año pasado cuando comenzó el diálogo. No desde el año pasado, desde hace mucho tiempo se está hablando. El año pasado cuando se instauró el diálogo que precedíamos nosotros, era una de las propuestas que se hizo y allí fue el pegón. Hoy también se está hablando de esto, pero yo he escuchado al canciller, dice que eso no es negociable. Entonces yo creo que... Pero el Cardenal Obando decía que en política, solamente en política los ríos se regresan. Cardenal, se está criticando al gobierno porque ha incumplido algunos acuerdos en la mesa de negociación. Bueno, quienes tienen que hacer ahí, en primer lugar, las personas que están ahí, son las que se han hecho el proyecto, son los que llevan las pláticas y son ellos los responsables de que esto se lo digan, que si va o no va, cómo va o qué plazo se han dado. Las detenciones persisten, también se está denunciando que hay tortura en las cárceles, los presos políticos aún continúan en situaciones precarias en las cárceles, Cardenal. Bueno, ustedes los hombres y mujeres de prensa lo que han publicado, ¿verdad? Ojalá para que esto verdaderamente desaparezca, porque si se detiene una persona, pues siempre hemos dicho que sufre la mamá, sufre los hermanos, sufre la familia y ojalá que estas actitudes puedan superarse porque eso no abonan a la estabilidad que todos estamos deseando. El arzobispo de Managua dijo además que se necesita actuar con rapidez para encontrar una solución a la crisis. En Caraguay necesitamos, por lo menos lo que yo pienso, tres cositas. En primer lugar, sinceridad. Cuando se platique, se haga con mucha sinceridad. En segundo lugar, que demos confianza. Hoy hay mucha desconfianza. Hice una cosa y se desconfía si se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar la confianza entre nosotros, comenzando desde la familia, confiar en los hijos, confiar en los padres, confiar en los vecinos, lo que tiene es un trabajo grande y luego una acción rápida. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Monseñor Silvio José Baez celebró su cumpleaños número 61 con una misa que presidió él mismo en la Iglesia Santa Ágata en Miami, rodeado de cientos de feligreses católicos radicados en esa ciudad. En su humilidad señaló que la Iglesia debe estar abierta. No debemos tener miedo a fallar, porque el perdón y la fuerza del Señor nos suficiencen. No hay que tener miedo a ser una Iglesia frágil y sencilla, que sepa pedir perdón. No hay que tener miedo a ser una Iglesia pobre, al lado de los pobres, sin tener miedo a descontentar a los poderosos ni pactar con ellos, ni apoyarnos en privilegios mundanos. Iglesia no tiene miedo, porque su fuerza es el Cristo resucitado. Si la Iglesia tiene las puertas cerradas, ¿cómo podremos dialogar con el mundo? ¿Cómo podremos tocar a quienes como lebrosos son incluidos de la sociedad y de la religión, y devolverles su dignidad a la pura calidad de raíz? ¿Cómo podremos percibir el dolor de la humanidad y cómo movernos por él, si tenemos las puertas cerradas? ¿Cómo podremos ver las injusticias que se cometen en nuestra sociedad contra las personas más pobres y más débiles? Si cerramos las puertas de la Iglesia, nunca podremos ser samaritanos, que caigan a los seguidos del mundo para hacernos cargo de ellos. Ni podremos ser profetas que denuncien con valentía el respeto a la dignidad humana y a la libertad de nuestros pueblos. Por lo que ya, por lo que no nos suena a un alma, no nos faltará ni a niñas, alcanzarmos sus familias. Cuando el conflicto pongamos a ser inalucitado, a ser enalucitado, 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 Báez envió un mensaje al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y les pidió dejar libre Nicaragua, pues sueña con un mejor país. A Daniel Ortega y Rosario Murillo les diría que piensen en el futuro, que la vida acaba, nadie es eterno, solo Dios, y que todavía tienen la oportunidad de pasar a la historia sin dejar detrás una historia de muerte y de dolor. Hagan algo por salvar Nicaragua. Recuerden que Nicaragua es de todos los nicaragüenses, no solo de ustedes. Y recuerden que Dios siempre ofrece su perdón por males que hagamos. En el nombre de Jesús les pido, dejen libre al pueblo de Nicaragua. El Nicaragua lo llevo dentro y cada nicaragüense vive dentro de mí. Y sueño con un futuro mejor para mi patria, un futuro de justicia social desde la cual brota la paz verdadera, en donde todos podamos poner nuestras ideas y nuestros bienes materiales para el bien común de la nación y construir un gran país. Creo que lo podemos hacer. Esta sería la última misa que el sacerdote realizaría en el continente americano, pues el día de mañana viajará a Roma, donde trabajará con el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco Xochitl Mendoza, Acción 10. Miles de fieles católicos participaron en una caravana seguido de peregrinación y luego Santa Misa, esto en la ciudad de Cébaco, como parte de la celebración de la Divina Misericordia. Fue una actividad religiosa muy emotiva, donde se plasmó el amor a la patria y el desborde de fe cristiana, todo encomendado a una verdadera paz en Nicaragua. No puede haber triunfalismo cuando se han cometido errores y fallas de las que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Luego el otro pasaje es el de saqueo, cuando el Señor llega a la casa de él y saqueo reconoce que ha cometido, pues no solo pecados personales, sino sociales. Y le dice al Señor, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres, cuatro veces a los que les he robado por la corrupción. Y pues ahí saqueo, da manifestación de querer reparar el daño hecho. El punto de concentración fue en la iglesia de Catedral de Matagalpa, de donde salieron hacia la comunidad de Chahuitillo y luego a la iglesia de Cébaco. Esta ha sido una de las actividades de mayor participación de la diócesis de Matagalpa. Eso es una alegría para el pueblo matagalpense. Hoy estamos celebrando la séptima peregrinación al santuario de la Divina Misericordia aquí en la diócesis. Cabe destacar que aquí apenas ves a la zona 1 y a la zona 2 de nuestra diócesis de Matagalpa. Mi crema va a tener que ser libre, que caiga justicia, que caiga un buen gobierno y así avanzar más. La misa fue precedida por el nuncio apostólico. Una vez más el pueblo demostró su fe cristiana, orando por la paz y la justicia en nuestro país. En Ciudad de Cébaco les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Por 12 semanas consecutivas se registra este domingo una nueva alza en el combustible. Quienes usan en sus vehículos gasolina super deberán desembolsar 4 centavos más por litro. En la gasolina regular 25 centavos y el diésel 26 centavos, lo que afecta aún más la economía de los nicaragüenses, pues dicha alza se experimentan semanalmente. Porque todos los domingos está subiendo, ¿verdad? Y 18 centavos la regular, 20 centavos la super y la gente pues no quiere pagar. ¿Tu pasaje lo ha mantenido siempre? Pues sí, se ha mantenido, ¿verdad? Pero siempre la gente regatea, como dicen. La gasolina regular costará 34.78 córdobas el litro, 131.65 el galón. La gasolina super costará 35.67 el litro y 135.02 por galón. Y el diésel pasará a 30.16 por litro, es decir, 114 córdobas el galón. Precios que en el interior del país podrían elevarse por el costo de distribución. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una pausa comercial en Acción 10 en la mañana, pero antes ya está con nosotros Jennifer Magenta en este inicio de semana. Buenos días, Jennifer. Buenos días, yo soy súper contentísima porque ahorita vamos a regalar 10 recargas electrónicas para las primeras 10 personas que su número inicia con 7. Si tu número inicia con 7, márcame asterisco 22.02, asterisco 22.02. Si tu número inicia con 7, márcame el asterisco 22.02 y te gana ahorita una recarga electrónica de 500 córdobas. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con más aquí en Acción 10 en la mañana. En informaciones, una familia del barrio Santo Domingo de la capital aseguran haber sido víctimas de agresión por parte de agentes de la Policía Nacional quienes, según los quejosos, ingresaron a su vivienda sin una orden de allanamiento. Yo soy en Rojas con los detalles. Habitantes de una vivienda del barrio Santo Domingo ubicado por el Mercado Oriental denuncian el actuar de miembros de la Policía Nacional quienes ingresaron a su casa sin una orden de allanamiento. Los denunciantes aseguran que en el intento por llevar detenida a varias personas fueron agredidos por los agentes. Vinieron como 20 policías, incluyendo a Baltodano, uno que me ha pedido a Baltodano. Él vino a la casa y ese sujeto vino y comenzó, cuando él entra, comienza a volar a todo el mundo. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Le digo yo. Entonces viene él, él me contesta a mí, me dice a mí, sacame a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que están aquí en esta casa. ¿Por qué? Le digo, lo voy a sacar, le digo yo. Entonces, a menos que me traigase una orden, que le vas a regalar algo, le digo yo sí. Entonces él me contestó, no, sacámelos, esto es igual a tal, por cuál, me dicen. ¿Qué era lo que andaban buscando ellos aquí? A los jóvenes, él se quería llevar a todos los jóvenes de aquí. ¿Con qué objetivos, señora? No sé, que no dieron razones, no me dijeron por qué motivo, o cuál era el motivo, no dieron ninguna razón. ¿No presentaron alguna orden? Absolutamente nada, ellos vinieron golpeando a todo el mundo. Entonces, como no dejamos, porque teníamos aquí a él, a este niño que me cumplió 11 años, él estaba jugando Nintendo, y el hombre me entró ahí adentro y me le puso la pistola al niño en su cara. Cuando yo miro, ¿qué niño? Él está porque, él está mudo, porque cualquiera, quien con una arma puede, puede esto, o sea, no reacciona. Entonces vino él, y uno de ellos me le puso una arma al niño en la cara, la pistola. Los afectados manifestaron además que los agentes golpearon a un menor de edad que se encuentra recién operado. ¿Sacaron armas ellos? Sí. ¿Esto? ¿Esto? Sí, ellos sacaron armas, pero esto, a uno de ellos, esto se le cae a uno de ellos. ¿Alguien lo devolveró todo? Cuando, después de la bulla, nosotros miramos que esto estaba ahí, miren. Sí. Entonces, ¿con qué intención objetivo? No lo sé, porque ellos no me dieron ninguna explicación, amigo. O sea, como adultos y gente, y la de aquí, o la jefa, ¿qué den? ¿Y ese que andaban buscando droga o algo así? No sé, es que no me dieron ninguna explicación, porque jamás, nunca jamás hemos vendido droga, jamás, somos gente luchadora, vendedora, jamás hemos vendido droga aquí. Y me extraña de esta gente, que lo sabe, que nunca se ha vendido droga en esta casca. ¿Cuál es su nombre, madre? María Pérez. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una mujer de la tercera edad fue desalojada por sus propias hijas la tarde del sábado de una vivienda en el sector de Lomar Torrijos. Jocelyn Rojas nos tiene los detalles. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice un reconocido refrán. Esto lo aplicaron tres hijas a su propia madre, después que esta tarde la desalojaron de su vivienda, ubicada en el barrio Omar Torrijos. La afectada es identificada como Consuelo López Alvarado, quien asegura que habitó por más de 40 años en esa vivienda. Yo tengo un título original, a nombre mío y a nombre de papá y de mis hijas. Ya hace 30 años, más de 30 años tengo que vivir aquí. Y mire, ella, la muchacha, se me sacaron del ropero de la casa de mi mamá del documento y se lo fueron a hacer a nombre de las tres ellas de hace 16 años. Y entonces, fíjense que yo me di cuenta porque fui a pagar los bienes de inmuebles y me dijeron que ella no era la dueña. Si no había ido a pagar los bienes de inmuebles, nunca me hubiera dado cuenta que ella no era la dueña. Y entonces, mire, una señora de aquí, SPC, que se llama Esperanza Corea, vino ella, la señora, y le dio una carta de ubicación. Y se fueron a la intendencia de la propiedad, a hacer la propiedad escondido de mí, con los suegos de ella, que son abogados. Los suegos de mi hija son abogados. Uno que es más Luis, el suegro de mi hija es abogado. Y mire, y ahora, mire, yo fui a pagar los bienes de inmuebles y me dijeron que ella no era la dueña. Yo no me daba cuenta. Ya tengo 30 años de vivir aquí. 40 años tengo que vivir aquí. De los 16 años, aquí está el papel. Ella tiene 4 años que se vinieron a meter aquí, porque no vivían aquí. Ellas me arrancaron los candados de la casa, los candados del portón y a la fuerza se metieron. Miren, ellas vivían allá con las casas de su suegra. Miren, ahí están. ¿Desde cuántos años vine a vivir esta propiedad? Yo que pido que haya justicia, que me den mi mitad de mi propiedad y lo que a mí me corresponde. Yo no tengo abogado para pagar un abogado. Ella sí tiene los suegros. Ella tiene los suegros, que son abogados. Ven, y yo, esta es mi propiedad. Y aquí yo necesito que me den la mitad, porque parte de Intivisa tenemos los dos. La mitad del papá y la mitad del él. Sí, él murió ya hace dos meses y ahora me sacaron de la casa. Todas mis cosas están voladas allá afuera. Me condenaron la puerta de la casa. Allá, esta casa es la primera que vivía. Y ahí vivía la segunda casa, o llega a vivir. Y esta es mi propiedad. Y aquí he vivido toda la vida. Ellas no vivían aquí. Yo puse zinc, aguanera, inodoro, de toda esta casa. Porque es que los vecinos, ellos lo tienen comprado. Porque ellas le lavan y le planchan a todos los vecinos, le trabajan. Entonces todos los vecinos están al lado de ellas. Y como ellas tienen niños, yo no tengo niños, pero esta es mi casa. Yo salgo así a la barra y a planchar. Como un medio responsable, intentamos obtener la versión de las hijas de la señora de la tercera edad. Miren, ya los candados, miren. Un montón de candados que ponían para que no entran a la casa. Buena. ¿Qué va a venir a esa pandilla? Sí, toda la rosa que nos lo dieron. Sin embargo, no respondieron al llamado. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en otras informaciones, miembros del Comité de Madres de Presos Políticos se manifestaron este sábado en las afueras de la Catedral de Managua con una protesta denominada Plantón del Silencio. Jocelyn Rojas nos brinda el informe. Plantón del Silencio, así fue denominada una manifestación que realizaron este sábado en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, miembros del Comité de Presos Políticos para exigir la liberación de los reos políticos. ¿Qué más nosotros, los abogados, que hemos estado siempre en sala mirando un sinnúmero de violaciones para acompañarlos el día de hoy, acompañando a las madres, porque el Comité de Madres ha convocado a este plantón en silencio. Si usted puede fijarnos, las madres no tienen morteros, no tienen nada, es más, ni siquiera están haciendo ningún tipo de ruido ni de protesta, porque el objetivo es pedir la libertad completa, sin restricciones y de una manera silenciosa. Aquí estamos presentes las madres, el Comité de Madres, siempre pidiendo la libertad para todos los reos políticos, sin restricción alguna, que sean libres, no escarcelados, porque los escarcelados siguen siendo asediados, siguen siendo buscados, los agarran y les montan otras causas, entonces queremos libertad absoluta, queremos liberación, no queremos escarcelación. Nairobi sigue detenido, al igual que están ahí muchos, entonces aquí estamos para pedir la liberación de todos los reos políticos. ¿En qué consistió el plantón de hoy? Como ves, es un plantón pacífico, cívico, como lo hemos estado haciendo, manifestándonos de una u otra manera, y de la misma manera que nuestros jóvenes, que nuestros familiares, nuestros hijos, andaban de manera pacífica, manifestándose, entonces de esa misma manera lo estamos haciendo nosotros, para que vean que aquí hay gente que todavía estamos luchando por ellos, y otras que de una u otra manera también lo están haciendo. Seguido del plantón, las madres y familiares de los reos políticos participaron en una eucaristía que oficiaron en la catedral. El altar de la iglesia estuvo adornado con pancartas y algunas fotografías de los detenidos durante las protestas antigubernamentales. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Regresando al ámbito nacional, debido a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, el presidente de Conimipi me señala que no puede haber un aumento de salario mínimo el primer semestre del 2019. Veamos el reporte que nos brinda, Xochitl Mendoza. El salario mínimo no tendrá un aumento durante este primer semestre, así lo señaló Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Los indicadores no dan para un incremento. Los indicadores no nos dan para aumento de salario. 3.8 inflación, 3.89 negativo producto interno bruto, o sea, da menos cero. Entonces, incremento de canasta base que ha sido de 1,7, cerrando 2018. El acuerdo fue, no unánime, pero fui de mayoría, por decirlo así, fue de que nos vemos hasta en agosto. Nos vemos hasta en agosto, que el Banco Central llegue en julio, y llegue en agosto en la reunión de nosotros y nos plantee cuál ha sido la situación del comportamiento de la economía en el primer semestre. Ojalá los números nos den. Según Torres, se debe proteger el empleo actual y abrir nuevas plazas, pero sin alza en el salario. Y si incrementamos las tasas de salario, lo que vamos a hacer es destruir el empleo. Por eso no podemos aumentar en este momento salario. La gente lo que quiere Xochitl es, manténgame mi puesto de trabajo. Si nosotros pudiéramos, lo hacemos. Pero la economía no está. Esa es la situación en que estamos. Todos los años ha sido la discusión cuánto aumentamos. Ahora la discusión es que no podemos aumentar hasta no esperar los números de la economía. Para Luis Núñez, economista, dice que ante la crisis, aunque el aumento sea pequeño, ayuda a las familias. Cisiones de crisis como la que estamos, el salario mínimo, que no es una gran masa monetaria para el sector privado, para el gobierno, pero sí para la gente que lo recibe. Que, por ejemplo, si le aumentas 300, 400 córdobas a un trabajador en estos momentos de crisis, creo que ayuda bastante. Creo que resuelve un poco, pues por lo menos ya te da para comprar un poquito más de leche, un poquito más de arroz, de frijoles, por lo menos. Entonces está cerrando esa posibilidad. Solo el año pasado, con la crisis sociopolítica, 453 mil personas fueron suspendidas o despedidas de sus empleos, de las cuales 137 mil se encuentran en el desempleo abierto, indica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y un economista analiza el panorama ante una posible aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua. Xochitl Mendoza nos continúa informando. Al cerrar el 2018, la economía de Nicaragua finalizó con el menos 4%. Según Luis Núñez, economista, se dejó de percibir alrededor de 2 mil millones de dólares. Ante la posible aplicación de la Carta Democrática, el panorama para el país es crítico. Dicha sanción afectará a todos los nicaragüenses. Esta crisis va a afectar parejo, porque realmente, recordemos que la Carta Democrática va dirigida contra el gobierno de Nicaragua, que es el representante del pueblo nicaragüense. Obviamente, lo que se deriva de ahí va a afectar efectivamente a la población. Como te digo, el gobierno nicaragüense, ¿qué es lo que le va a quedar? Se le están cerrando todas las puertas diplomáticas, las puertas políticas a nivel internacional. Cualquier convenio que quiera firmar ya no lo va a poder firmar con otros países. Relaciones comerciales importantes. Por ejemplo, recordemos que Centroamérica es nuestro principal socio. Tenemos el continente americano, nuestro principal socio es el continente americano. De Centroamérica, entonces efectivamente esto va a afectar al gobierno, va a afectar a la empresa privada y obviamente va a afectar a la población nicaragüense, porque esto puede expresarse incluso en un aumento en el desempleo. Para Núñez, la superación de la crisis debe abordarse en semanas y no en meses, pues lo que le espera es un aislamiento económico. ¿Qué implica esto? Que nos va a dejar más aislados. Recordemos que la Carta Democrática tiene que ver ya con todos los organismos interamericanos, que son las fuentes de financiamiento, y esto va a ir cerrando mucho más el cerco alrededor de la economía nicaragüense. Si lo vamos a ver en términos económicos, estrictamente sí va a tener efecto, porque realmente ya esto están dando un aval como para comenzar a cerrar todavía más algunos organismos que tal vez están o tienen relación con el gobierno, y esto va a efectivamente tener un efecto a mi criterio. Si lo vamos a ver estrictamente económico, va a tener un efecto catastrófico en la economía nicaragüense. Xochitl Mendoza, Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La crisis en Nicaragua se profundiza, dicen algunos, otros manifiestan desconcierto, cierta o total incertidumbre. Vamos a abordar el tema con expertos hoy día, como siempre. Hoy es lunes y como de manera habitual nos acompaña ya el doctor Francisco Iglesa Caza vía Skype desde Washington y vamos a abordar ese tema con él. Excanciller, bienvenido, gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Coméntenos un poco acerca de la situación general y queremos iniciar hablando de las sanciones. Y es que hay sectores que lo ven bien, hay otros que dicen las sanciones afectan a Nicaragua y no solo al gobernante Frente Sandinista y a quienes representan a este partido, al presidente, a la vicepresidenta y su gabinete de gobierno. ¿Cómo valora usted este clima de sanciones y a quienes realmente afecta? Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Jocelyn, es un gran placer estar con vos y con todos los televidentes del canal 10. Mira, esa es una pregunta muy relevante en este momento y una que he estado yo discutiendo con diferentes interlocutores entre los latinoamericanistas que hay acá en Washington. Primero, tenemos que estar claros que las sanciones son una realidad. Empezaron con acciones de la Globo Magnitsky con Roberto Rivas hace más de un año, después se fueron sumando personas afectadas por la Globo Magnitsky y finalmente hubo el problema de la suspensión de los préstamos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. La Unión Europea ha dicho esencialmente que va a empezar a sancionar a miembros del gobierno, pero además que podría no permitir que Nicaragua se beneficie del acuerdo que tienen los otros países del DR-CAFTA, de la República Dominicana y Centroamérica con ellos. Y siempre la gran incógnita es qué podría pasar más adelante si los Estados Unidos fuese a suspender la membresía de Nicaragua en el DR-CAFTA, que es el acuerdo que nos da a nosotros un acceso privilegiado al grandísimo mercado latinoamericano. No hay que olvidar, Jocelyn, que los Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante del mundo y que 120 o 130 mil nicaragüenses que trabajan en la zona franca de nuestro país dependen directamente de ese acceso al mercado norteamericano. Ahora, la gran pregunta es cuán importantes son estas sanciones y a quién benefician y a quién castigan. Por las propias declaraciones del grupo de negociación en el diálogo del INCAE del gobierno, obviamente el Carmen piensa que ellos necesitan que se les quiten las sanciones. Si no, no hubieran incluido eso como ítem en la agenda que ellos le propusieron a la Alianza Cívica. O sea que, obviamente, el Carmen ve que esas sanciones los perjudican ellos, ya sea directamente, como en el caso de la vicepresidenta Murillo y de la Adriano Ortega, como indirectamente creando un clima de incertidumbre y de malestar en la economía en la medida, Jocelyn, que las sanciones tienen un efecto colateral en la población en general. Obviamente, en la medida que la economía vaya pasando por una implosión, es decir, un colapso, que podría ser como el venezolano, eso perjudicaría a los hogares nicaragüenses. Me extraña que esa realización no haya comenzado a marcarse de una manera más pronunciada en las supuestas encuestas que se están realizando en Nicaragua, pero en mis encuestas, que consisten en continuo diálogo con muchos actores económicos y financieros de Nicaragua, gente en el campo, gente en el turismo, en el comercio, les puedo asegurar a todos los televidentes algo que ellos ya saben, y es que está muy gravemente afectada a Nicaragua por el colapso económico producto del fracaso político que nuestro país está viviendo en este momento. Doctor, la situación económica, ya usted lo ha dicho, es bastante difícil. ¿Podría llegar a ese colapso o ya está enrumbándose a un mediano o más bien un corto plazo? Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuánto más puede aguantar Nicaragua? ¿Cuánto oxígeno económico le queda a Nicaragua? ¿Y qué tanto el nivel de sanciones puede incrementar la presión al gobierno y a los diferentes sectores para que responsablemente tomen su papel y se pueda encontrar una solución pronta a la crisis que enfrenta nuestro país? Yo creo, Jocelyn, que hace algunos meses, cuando hoy yo hablamos de esto, yo siempre decía que Nicaragua era un país empobrecido pero con una capacidad enorme de crecimiento y hablamos mucho de un aterrizaje suave, ¿te acordás, Jocelyn? Sí. Y yo te decía que estaban listos equipos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano y hasta en el Fondo Monetario para regresar a Nicaragua en un futuro próximo para rescatar a nuestra economía. En ese momento, yo te aseguraba que podríamos nosotros, si había un acuerdo político, resolver o parar en seco la contracción de la economía y empezar otra vez, primero a estabilizar a la economía y después a retomar el camino de crecimiento. Ahora estoy mucho menos optimista. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Ya vamos para el décimo tercero mes desde que inició la crisis. Ya estamos de lleno en la campaña agrícola del año 2019-2020 y todavía no hay un acuerdo político que es lo que se necesita para revertir la situación económica. Ahora estoy en un plan mucho más pesimista, como te acabo de decir, estoy vislumbrando la posibilidad de un colapso catastrófico de nuestra economía. Y solo voy a darte unas cifras bien rápidamente, tomando como ejemplo el caso de Venezuela. Venezuela, Jocelyn, tuvo un quinquenio en donde en cada año se fue reduciendo el tamaño de la economía, pero el decrecimiento, el colapso de la economía venezolana empezó con un 4%, prácticamente lo mismo que nosotros tuvimos en el 2018. Ya para este año el crecimiento va a ser de un 25%. Durante ese periodo la inflación pasó de algo como 30% al año a prácticamente un millón de porcientos en el año 2018 y Venezuela ha perdido la mitad de su Producto Interno Bruto. Ahora, si nosotros seguimos como andamos, podríamos perfectamente tener una repetición de lo que está pasando en Venezuela. Y para que nos entiendan nuestros compatriotas lo que esto significaría, el Producto Interno Bruto, en otra palabra, el tamaño de la economía nuestra, que el año pasado fue de 13 mil millones de dólares, de aquí a 5 años podría andar por 7 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que es ahora. Y el ingreso per cápita bajaría de aproximadamente 2 mil dólares ahora a mil dólares per cápita en el año, qué sé yo, el año 2022-23. Es decir, eso sería un retroceso, Jocelyn, de 13 años en nuestra economía. Y en términos humanos, por ejemplo, el número, según estimaciones definidas, de nicaragüenses que se encontrarían en un estado de pobreza sería de prácticamente la mitad. ¿En qué plazo estaríamos teniendo este escenario, doctor? Porque ya usted lo decía, el décimo tercer mes y urge la solución a la crisis y siempre decimos urge, pero ya llevamos meses diciéndolo y todavía no se ha encontrado esa solución, no se ha patentizado esa solución. Bueno, vos acabas de decirnos de qué depende este escenario o este aterrizaje catatrófico, en que continuemos nosotros en un diálogo que no está funcionando, en donde el gobierno pareciera no tener realmente un interés en resolver el problema político que es el medular acá. La economía está sufriendo los embates de un fracaso en el sistema político nicaragüense. Y quiero decirte que en ese fracaso, obviamente, el gobierno tiene la mayor parte porque ellos han demostrado que realmente no están interesados en negociar, pero hay un agotamiento y un desgaste de la alianza cívica por la negociación. Yo creo, Jocelyn, que se cometieron dos grandes errores en el inicio del diálogo en el Incae. El primero fue el de empantanarse un tema como la hoja de ruta. Durante una semana entera solo nos hablaban de la hoja de ruta. Y el segundo gran error fue acordar 90 días para soltar a los prisioneros o a los encarcelados por razones de conciencia. Esas dos cosas han socavado mucho a la alianza cívica y al diálogo. Hay algunos que piensan que ya murió. Yo tengo la esperanza de que todavía se podría rescatar el diálogo también, pero es sobre eso que se fundamenta el futuro económico de Nicaragua. Si seguimos sin diálogo o con un diálogo que está a todas vistas agotado, esta situación de Nicaragua podría ir de mal en peor. Ahora, doctor, se ha dicho recientemente, lo dijo Almagro, que estos dos sectores que están en esa mesa de negociación, llámese gobierno, alianza cívica, han faltado a la seriedad y que prácticamente están jugando políticamente hablando. ¿Cómo deja esto la efectividad, la legitimidad y la credibilidad futura en el diálogo cuando alguien de tanta importancia de alguna manera descalifica a estos dos sectores que son los responsables en esa mesa de negociación? Para mí fue una gran sorpresa esa declaración de Luis Almagro. Yo me imaginaba que él iba a hablar de los problemas evidentemente que existen por el lado del gobierno, pero que él haya dicho que hay también jugadores en la alianza cívica que están operando de cara a sus intereses personales y políticos, me llamó mucho la atención. Así como me ha llamado la atención declaraciones de un número creciente de nicaragüenses respetables que están diciendo que tal vez la alianza cívica se tiene que eventualmente ampliar para incluir a actores políticos. Y entre esas personas y esas voces serias a qué me refiero, incluyo al cardenal Brenes, que según los dos diarios de esta mañana, que la leo yo religiosamente a través del internet, estaba hablando de que lo mejor había que incorporar a los partidos en el diálogo. También dijo que el adelanto de elecciones es parte de la solución, el cardenal Brenes. Dicho todo esto, ¿cómo entonces quedaría el futuro de esa mesa de negociación con algunos sectores que la han descalificado, con gente que quiere incorporarse para darle, digamos, una mayor credibilidad? Porque también sorprendió o fue sujeto de análisis el hecho de que en la reciente sesión en la Organización de Estados Americanos se cuestionara la legitimidad del gobierno del presidente Ortega, una legitimidad que fue cuestionada incluso desde los llamados pactos, Alemán-Ortega, etcétera, pero muchos dicen también, porque vienen a cuestionar hasta ahora la legitimidad cuando pasó más de una década y esta no fue cuestionada. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo considero que las dos sesiones del viernes, Jocelyn, lo que señalaron claramente es que la OEA y la mayoría de sus miembros están acercándose cada vez más a la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Si vos ves las intervenciones de cada vez más países, ya varios de ellos dijeron que había que aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua y los otros contrataron, incluyendo miembros del grupo de trabajo, que en Nicaragua ya había, se había dado una ruptura del orden democrático. Entonces yo calculo, esta es mi especulación informada, Jocelyn, que antes de mediados de este año va a haber una votación de cancilleres, ya no de representantes permanentes ante el Consejo Permanente de la OEA, sino que de cancilleres para abordar el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Eso es algo que prometió el embajador Trujillo, que ahora es el presidente del Consejo Permanente. Y todos sabemos que en el mes de junio habrá una reunión de cancilleres y eso es muy importante porque son los cancilleres los que tienen que votar para la aplicación de la Carta Democrática y no los embajadores. Ahora, otra consideración, ya parece entonces, creo yo, creo yo que los norteamericanos, los canadienses, los brasileños, los argentinos, los colombianos, los peruanos, todos esos países que son parte del grupo de trabajo para Nicaragua y que son pesos pesados en la OEA, han indicado y probablemente podrán cumplir con su promesa de reunir los 24 votos que se necesitan para suspender a Nicaragua del sistema interamericano. Algunos preguntan, ¿y qué es el valor agregado a eso? Pues lo que señala en ese momento, lo que señalaría la OEA, es que ya Nicaragua queda totalmente aislada. Puede ser que tenga algunos amigos, pues, como tal vez Rusia, eventualmente la República Popular China, pero fíjate, hasta la segunda la veo muy difícil porque hasta la fecha el gobierno lo que tiene es un acercamiento con Taiwán. Y a propósito de ese acercamiento, si ha hablado que Taiwán le iba a dar 100 millones de dólares, o ya le había dado 100 millones de dólares a Nicaragua, mis fuentes, muy bien informadas, me indican a mí que esos 100 millones no se han depositado todavía en las arcas del Estado nicaragüense, que se está hablando de eso, que se está negociando de eso, pero que hasta la fecha no se ha efectuado esa transferencia. O sea que aquí hay mucho de bola, mucha bolerama, pero yo sí tengo muy clara alguna cosa, Jocelyn. Nosotros necesitamos que se rescaten estas negociaciones, y eso significa profundizarlas, no irse por la tangente, no estar hablando de hoja de ruta, sino que empezando a acordar tiempos y medidas específicas. Por ejemplo, en cuanto a la libertad de los encarcelados, de los privados de libertad por razones de conciencia, ponerse de acuerdo con el universo de esos detenidos, y además calendarizar la salida de ellos. No dejar eso abierto hasta el 20 de junio, para que el gobierno en ese momento diga que solo va a soltar a 50 o 60, o a ninguno, ¿verdad? Otra cosa que se puede abordar inmediatamente, Jocelyn, es el tema electoral. Yo sé que la OEA necesita seis meses para acordar medidas en su conjunto, pero nada impide a que ya empecemos a abordar temas tan importantes como el nombramiento de un nuevo Consejo Supremo Electoral y depurar el mecanismo del Consejo Supremo Electoral. Como dijo Roberto Courtney, esto no requiere de mucho tiempo, pero sí de mucha voluntad política por parte del gobierno. Y hemos escuchado en reiteradas ocasiones por parte de quienes se llaman opositores que al gobierno le falta voluntad, pero ¿qué le ha faltado a esa clase opositora en nuestro país para hacer diligente este diálogo y que se cumplan los acuerdos que ya incluso han sido suscritos en el mismo? Bueno, allí hay que volver otra vez a las declaraciones de Almagro, ¿verdad? Yo no conozco la interioridad de lo que está pasando. Sé que es muy difícil la negociación que ellos están llevando a cabo, pero yo sí creo que se cometieron errores inicialmente y el más grande tal vez, y que no lo he mencionado todavía, es subestimar su fuerza. Acordate que detrás de la Alianza Cívica está toda la comunidad internacional que la está apoyando, y en especial los Estados Unidos, ¿verdad? que es nuestro socio comercial más importante y que es la potencia hegemónica, pues, en nuestra historia y en todo el hemisferio occidental. Segundo, la vasta mayoría del pueblo lo que quiere es una salida democrática a la crisis de Nicaragua. O sea que, de una manera u otra, este grupo representa ese deseo casi universal nicaragüense de salir de la crisis, de permitir que regresen a Nicaragua los 60.000 exilados políticos que tenemos en Costa Rica y en otros países, porque hay otro peligro aquí. Si se cumple el peor escenario, si tenemos un aterrizaje catastrófico económico en Nicaragua, vamos a ver un número mucho mayor de nicaragüenses emigrando de nuestro país, y entonces Nicaragua se va a sumar a lo que se llama en los Estados Unidos el Triángulo del Norte. Y en ese sentido, Jocelyn, quiero decirte que estuve viendo un reportaje importante en Fox News sobre lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos y un oficial de la migra que está en la frontera estaba diciendo que cada vez llegaban más nicaragüenses que se sumaban a la caravana de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños llegando a la frontera. O sea que ya la desestabilización de Nicaragua se está haciendo sentir en la frontera sur norteamericana. Doctor, usted hacía un énfasis en lo que debería de avanzarse en la mesa de negociación, pero por más que se avance, por más que se acuerde y por más que esto se firme, se ratifique, aquí el problema ha sido la parte del cumplimiento. ¿Qué mecanismos tendría la oposición en nuestro país para dar diligencia a ese cumplimiento y que no se quede nada más en papeles? Bueno, yo creo que ahí, vuelvo a lo que te acabo de decir, hay que acordar medidas concretas por nombre y apellido y calendarios razonables. No hablar de que de aquí a 90 días se va a poder poner en libertad a los encarcelados. En este momento, en lugar de estar hablando de hoja de ruta, como perdimos una semana haciéndolo al inicio del diálogo, ahora se está queriendo disputar por parte del gobierno quiénes son los que están encarcelados y quiénes no son. Hay una enorme diferencia entre el número de encarcelados que maneja la organización cívica y otro que maneja el gobierno. Entonces hay que tocar fondos sobre todos estos temas y después acordar un calendario mucho más agresivo, mucho más, como te diría yo, mucho más compacto en el tiempo, porque es muy obvio, Jocelyn, que el gobierno lo que quiere es hacer chicle de todo este proceso para después, a finales de junio o mediados de... Durante la canícula, para ponerlo en términos nicaragüenses, decirnos que quieren rever todo esto y que las elecciones van a ser en el año 2021. Mira, una cosa que la población espera ahora concretamente es que el gobierno acuerde adelantar las elecciones a como se hizo en el año 1990. Daniel dice que no es constitucional, pero en el año 1990 también acordaron, en ese momento, el Frente San Inmite y el presidente de la República, que era Daniel Ortega, adelantar las elecciones. O sea, que no me venga ahora diciendo que no se puede hacer. ¿Será que no está preparada lo suficientemente la oposición en Nicaragua para hacer frente a la estrategia del gobierno? Hay una cosa que le hace falta a la alianza, a la oposición, y es la unidad. Todavía hay grupos que quieren marginar a otros. Es una situación que la está aprovechando Daniel Ortega. Aquí lo que necesita la oposición nicaragüense es aprender las elecciones de lo que pasó en el año 1990. Aprovecharse de las cosas positivas. ¿Te acordás que hubo la Unión Nacional Opositora que logró amalgamar a grupos desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista en contra del sandinismo en ese momento? Eso no existe en este momento en Nicaragua. Segundo, tenemos que aprovechar las elecciones de lo que pasó en el periodo post-1990 para ver por qué y cómo fue que se fue socavando la democracia de Nicaragua hasta llevarnos a la situación en que nos encontramos ahorita. Mira, nosotros no somos una democracia operante, vital, institucionalizada como la tienen la mayoría de los países latinoamericanos y ese es el gran desafío que tenemos como nación. Madurar para ya dejar siempre, siempre en el pasado y enterrado el tipo de caudillismo de repetición en el poder de un grupo pequeño de dictadores con algunos de ellos teniendo hasta aspiraciones dinásticas. ¿Qué sectores deberían incorporarse a la mesa de negociación partiendo de esa unidad de la cual usted acaba de hablar? Bueno, yo creo que en este momento valdría la pena dejar al grupo de la Alianza Cívica tal como está constituido, pero no para una eternidad. Ahorita acordate que ellos están en un periodo de reflexión. Tal vez deberían de ellos reflexionar sobre una modificación de su membresía, pero el objetivo tiene que ser antes de esas elecciones buscar la unidad de la oposición nicaragüense que yo no tengo la más mínima duda de que está en una posición mayoritaria en Nicaragua. Yo sospecho, Jocelyn, yo sospecho que de alguna manera o otra va a haber una nueva inyección de adrenalina en la Alianza Cívica y eso va a ocurrir en la próxima quincena porque ya cada día que pasa es un día más acercándonos nosotros ese tipo de aterrizaje catastrófico que te mencioné y hoy que sería devastador para nuestra población. ¿Cuánto tiempo puede esperar la Alianza Cívica o cuánto tiempo puede continuar en este periodo de reflexión mientras la crisis económica sigue, mientras la crisis humanitaria sigue, va a haber más gente que se va a ir de Nicaragua porque no tiene un empleo, porque tiene temor por diferentes causas? ¿Cuánto tiempo debe esperar entonces o debe continuar en ese periodo de reflexión? Mira, la reflexión tiene que madurar muy rápidamente en uno de dos caminos o reinventar a la Alianza y su manera de trabajar o ya dar por cerrada la negociación y por fracasada la negociación porque hay un agotamiento que es palpable y que el pueblo de Nicaragua lo está notando. Ahora, yo espero que de aquí a mediados de mayo o a finales a más tardar, a finales de mayo a más tardar, tiene que haberse dado esa inyección de adrenalina en el proceso del Incae porque si no para ese momento habrá perdido toda credibilidad. Me gusta, me gusta que últimamente se han percatado de que la población no está satisfecho con los resultados, que aparentemente están en un plan más robusto, más enérgico en cuanto a sus exigencias, pero te voy a dar otra cosa que podrían solicitar inmediatamente, que cese la represión contra los medios de comunicación, incluyendo el Canal 10 cuya página de Facebook ha sido totalmente hackeada por operadores del gobierno sandinista. Bueno, doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex-sanciller de la República de Nicaragua, ha sido un gusto conversar con usted. Si quiere agregar algunas palabras finales a manera de conclusión en esta entrevista. Simplemente decirte que estamos en una encrucijada importantísima y está en juego realmente el futuro de nuestro país. Esta no es retórica, esta es una realidad. Y la otra cosa es que ya si Dios quiere el lunes entrante estoy en vivo con vos allá, Jocelyn, con vos, la Michelle, la Odili, todos ustedes y sobre todo con esa gran familia nicaragüense que siempre sintoniza el Canal 10. Claro, lo esperamos como siempre por acá en Acción 10 en la mañana con sus muy válidos análisis, el aporte que hace el programa y también para que nuestros televidentes puedan comprender un poco más esta realidad que enfrentamos y que a veces o en su mayoría para todos es muy desesperante. Gracias nuevamente doctor Francisco Aguirre Sacasa, vamos a una pausa comercial, usted quédese con nosotros al regresar de la pausa conversamos con otro experto el doctor Fanora Bendaño que nos ha acompañado durante todo este proceso de análisis del diálogo desde que inició dijimos que iba a llegar a un punto muerto estamos ahora en otro diálogo está agotado decía el doctor Aguirre Sacasa pero bien mayor análisis al regresar del corte volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana continuamos hablando alrededor del tema sobre si el diálogo está agotado o no y en manos de quién o está la crisis que se está viviendo en nuestro país ya se encuentra con nosotros aquí en estudio el doctor Fanora Bendaño con quien estaremos analizando sobre todo lo último que ocurrió el pasado viernes en estas sesiones extraordinarias en la organización de estados americanos viendo que cada vez son más los países que hablan en contra del gobierno que preside el presidente Daniel Ortega Saavedra y que mantienen en vilo aquí en nuestro país el tema de las negociaciones del diálogo nacional bienvenido doctor gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana hagamos un análisis breve rápido sobre lo que sucedió el viernes vimos como el nuevo embajador de Venezuela apoyó la lucha cívica que se vive en nuestro país y prácticamente le dio la espalda al gobierno de Nicaragua que había sucedido todo lo contrario en sesiones anteriores considerando que la representante de Venezuela era o apoyaba la política de nuestro gobierno también escuchábamos al vice canciller Valdra Jenske repitiendo prácticamente todo el discurso y los comunicados que dan desde aquí desde Nicaragua su apreciación alrededor de esto y encaminado a que van estas sesiones y estas posiciones de los países de la región objetivamente hay que entender que la OEA va poco a poco en una dirección de ver cómo hace más presión al gobierno del presidente Ortega este es el actor presidente de la OEA comité está el secretario general y algunos países como el grupo de Lima y otros que individualmente también están haciendo una u otra presión otros se mantienen con esa suavidad diplomática como Bolivia y la expectativa de Venezuela todo el mundo la esperaba obviamente cómo iba a hacer su discurso que indudablemente lo iba a cambiar prontamente El Salvador a partir de junio lo que hay que tener en cuenta y esto es muy importante es que la OEA también dentro de una estrategia de estabilización en el área centroamericana y particularmente en Nicaragua también hace una propuesta de seis meses para una reforma al sistema electoral y a la estructura jurídica electoral en Nicaragua ¿qué te quiere decir eso? que a la par de una amenaza por decirlo así de la aplicación de la carta democrática simultáneamente te da una puerta para decir no te podría aplicar en el caso que te estemos dando asistencia ¿quién le va a dar asistencia a un país que no es miembro de la OEA? ¿podría ser que le están dando oportunidad al gobierno de dar muestras para cambiar su actitud? yo diría que se está dando una oportunidad tanto la OEA como al gobierno de Nicaragua a la OEA en el fondo en su estrategia regional no le conviene esta inestabilidad en Centroamérica entonces esta es una oportunidad mutua también para mí la agenda prioritaria uno del secretario general de la OEA y de los Estados Unidos entre la OEA es solucionar el problema de Venezuela que podría tener después un efecto secundario en Nicaragua pues eso ellos lo acarician de alguna u otra manera pero su prioridad es resolver la problemática venezolana y podría ser que Nicaragua siempre es importante para ellos en su estrategia geopolítica pero esto tendría como consecuencia de lo que podría ocurrir en los próximos meses en Venezuela ahora el mes de junio es un mes decisivo ya vimos que se incorpora se incorporaría el embajador de El Salvador pero también hay una reunión de cancilleres en el cual se podría estar discutiendo la aplicación o no de la Carta Democrática y también en junio a finales se vence la presidencia del embajador Trujillo en la OEA todo esto podría definirse doctor en este mes y vamos a continuar este mes y medio sufriendo lo que resulte de ahí bueno primeramente el consejo permanente con su presidente no es el todo de la OEA el todo es la correlación de fuerza política de cada grupo geográfico geopolítico pero bien yo creo que sí que va a ser grandes esfuerzos me temo que si el gobierno de Nicaragua llega a un acuerdo con la oposición interna de decir que acepta esa propuesta de la OEA y que se dan esos seis meses para hacer esa trastocada jurídica estratégica del sistema electoral de Nicaragua no hay aplicación de Carta Democrática y se da un compás de espera la OEA el secretario general el consejo permanente el grupo de Lima etcétera el grupo de apoyo entonces habría que ver cómo es que se va a hacer ese juego político interno en Nicaragua que yo creo que indudablemente la negociación que se está llevando en el diálogo va encaminado a eso yo he dicho en muchas ocasiones en mi análisis todo esto lo que se dio en las sesiones extraordinarias de la OEA las asambleas informativas todo es parte de una presión para llegar a que el gobierno de Nicaragua llegue a aceptar dos cosas determinantes un diálogo con aspectos ya concretos donde los garantes internacionales determinen cómo se está calandrizando los acuerdos y lo otro es que se termine en un proceso electoral con una nueva legislación electoral con nuevos jueces que cuenten esos votos y que Nicaragua se enrumbe hacia una profundización en el proceso democrático ahora dentro del seno de la OEA el viernes pasado por primera vez se tocó un término que a mí me llamó la atención y es el tema de la ilegitimidad de origen y dijeron que el presidente Ortega es ilegítimo de origen ¿en qué consiste este concepto y por qué se le ha empezado a denominar así al presidente Ortega? ¿cuál es el fin? es una amenaza es una amenaza para decir te puede la corte interamericana decir que no sos presidente legítimo es difícil la corte interamericana es un grupo periférico de la OEA y la OEA en 2017 ha aceptado todos los procesos electorales es más sirvió de acompañante un grupo entonces no puede desconocer lo que ha avalado no puede desconocer lo que ha certificado en algunos casos entonces esto es más más que una acción de de determinación son mensajes de presión ahora estos mensajes de presión o al menos el primero en abordar este concepto fue el doctor José Palé miembro de la Alianza Cívica pero quien también formó parte del gobierno durante el presidente Arnoldo Alemán y que también formó parte de estos pactos que dividieron el poder es decir ellos prácticamente formaron parte de esta ilegitimidad en la cual se ha cuestionado la presencia del presidente Ortega en el poder ¿es válido que ellos mismos hagan estos señalamientos doctor? en política en Nicaragua pues siempre estamos en diferentes roles los nicaragüenses entonces lo que se hubiese hecho tal vez del maestro Palé el vicecanciller yo diría que hubiese sido una intervención con más calma porque los grupos latinoamericanos y a Trujillo ya están convencidos hay que convencer a la comunidad anglosajona a la opinión pública norteamericana y europea quizás por la forma en que fue transmitida su declaración se vio muy exaltado muy rápido creo que le llamaron la atención porque no captaban para la traducción pero fundamentalmente yo creo que algo le faltó y esto es una lección aprendida ¿qué propuestas hacía? la comunidad internacional esperaba ese día propuestas de la oposición y se quedaron en el vacío ¿el doctor Palé debió aprovechar mejor el tiempo? ¿debió haber planteado otras situaciones? más que hacer el resumen que hizo en esos escenarios a veces algo nos falta un poquito en un momento determinado y en Nicaragua decimos algo al mejor mono se le cae el zapote y parece que ese día pues tal vez tenía mucha presión había muchas expectativas porque nadie duda de la capacidad política estratégica y diplomática de José Palé pero ahí lo vimos un poquitico pues como que el carro no tenía mucho combustible retomando el tema de las negociaciones esta semana la alianza cívica ha dicho que va a presionar más al gobierno para ir avanzando también se había anunciado que probablemente esta semana se daría a conocer una calendarización para las propuestas que la organización de estados americanos estarían haciendo en torno al tema de las reformas electorales cuáles son o cuáles podríamos esperar cuáles serían las estrategias que la alianza cívica estaría aplicando hemos visto una cantidad de comunicados por ambas delegaciones que pareciera que se están dando de pañuelazos mediáticamente sin embargo no hay avances cuáles son las medidas de presión que podría tener la alianza cívica considerando que los organismos internacionales siguen su curso y de manera normal cotidiana pero la población continúa esperando unos resultados efectivos y reales en primer lugar yo creo que el diálogo sigue su dinámica nos desesperamos como hemos dicho el diálogo sigue su dinámica no ha dejado de verse propuestas no han dejado de verse algunos resultados lo que pasa es que todo lo queremos a la inmediatez y es normal con la situación que muchas personas están viviendo y que muchos sectores están viviendo la economía el aspecto social el aspecto de la gente que tiene presos y presas eso es humano pero el diálogo sigue las propuestas electorales no son malas la OEA ya se reunió con ambas partes esto quiere decir que no están suspensas las negociaciones el tecnicismo de la regularidad tal vez está alterado pero el diálogo no está suspendido las negociaciones no están suspendidas claro porque ahora lo que están habiendo son reuniones bilaterales pero la consulta sería se van a retomar nuevamente las negociaciones esta semana o se podría esperar eso en lo que es la estrategia y las técnicas de los diálogos a veces las bilaterales dan más resultados que las plenarias eso es muy importante recalcarlo y por otro lado lo principal que tiene que entender la población nicaragüense es que la única salida que tenemos es el diálogo de la negociación la alternativa de la violencia es el caos y en escombros no se construye un país en una democracia ese es el mensaje principal lo otro es que dentro de esas dinámicas bilaterales tiene que haber una sagacidad la gente tiene que entender si está la alianza cívica ahí no es que le demos un cheque en blanco pero es que darle un voto de confianza eso es lo que entender de que ese cuestionamiento esa manera de descalificación eso no contribuye fíjese que hay algo muy importante de lo que usted señalaba y le agradezco esa referencia que usted hacía eso de manera de que están habiendo solo contactos bilaterales vea que nervio le dio al señor Wilfredo Navarro y ha comenzado a atacar que lo que quiere la alianza cívica es cargo precisamente fíjese que interesante eso es un nervio que tiene Wilfredo Navarro como delegado del gobierno porque quiere que la gente crea que los que están ahí lo que quieren son los cargos y sabe que es en el fondo lo que lo que en el fondo esconde el señor Wilfredo Navarro es que la alianza con toda la valentía y la seriedad le diga a su grupo señores propongan porque ya se le vencieron los cargos a los magistrados y ya se le vencieron los cargos a muchos puestos políticos entonces con tanta valentía con con plena convicción y cristalinamente diga esto proponen las organizaciones para futuros magistrados y le digan al señor presidente presidente dé una muestra a la comunidad internacional que quiere mujeres y hombres con calidad y capacidad y le ponga la lista no quiere ver la lista entonces amenaza desde ahorita Wilfredo Navarro para que nunca llegue esa lista y no hay que caer en eso porque además no hay que caer porque está precondicionando a la gente que lo que quiere la alianza son cargos si los que están ahí no van a estar en los cargos la alianza va a poner hombres y mujeres que están en la palestra pública aquí hay por ejemplo quien no le encantaría en este país quien no le encantaría en este país que la corte la podría presidir Gabriel Álvarez y si te le pones ahí o sea por decirte algo pues un hombre mujeres como Asunción Moreno etcétera etcétera ¿sería correcto el hecho de que la alianza cívica presente una lista de cargos o de personas aspirantes a estos cargos públicos? sería audaz estratégico y correcto y es por eso que tienen miedo a que los presenten y que de aparecer como que se está matando por cargo la alianza cívica no hay que agarrar el toro por los cuernos y presentarle al gobierno señor presidente aquí está nuestra lista de procuradores aquí está nuestra lista de magistrados aquí está nuestra lista de magistrados del consejo supremo electoral aquí tenemos ahora digo usted quien quiere poner usted y se ventila a nivel públicamente ahí se caen muchas tesis de decir que quieren puestos ahora suponiendo que sea verdad lo que ha dicho el diputado Wilfredo Navarro en realidad sería contraproduciente el hecho de que miembros de la alianza cívica aspire un cargo público mire es legítimo como legítimo lo tiene él y lo ha buscado él por 25 años es legítimo pero en esta coyuntura estoy totalmente seguro en mi análisis político no soy miembro de la alianza verdad solo conozco la trayectoria de muchos de ellos se imagina que el doctor Carlos Tunderman va a buscar un puesto a cuenta de que el muchacho líder estudiantil habiendo tantos líderes estudiantiles en este país un día de esto alguien te decía vos que aquí no hay liderazgo aquí lo que sobra son liderazgos horizontales en este país tenemos que sobra gente con calidad es un concepto nuevo que probablemente los partidos políticos no se han dado cuenta de que están surgiendo estos nuevos liderazgos sobre todo en los territorios claro los liderazgos horizontales no solamente en los territorios como bien lo decís está en los profesionales cuántos médicos de calidad tenemos ahora en los liderazgos políticos abogados ingenieras ingenieros las mujeres las feministas las jóvenes feministas los jóvenes de los grupos universitarios que ya son jóvenes profesionales también entonces no quiere decir que el muchacho Max que está en la alianza dice que anda buscando un puesto él pues eso no esto trasciende a una cuestión corporal de buscar un puesto por prebenda entonces pero sí que la alianza debe ser seria estratégica porque eso es lo que quieren algunos que digan que están por puesto no ahí no está ya Chepe Palermo necesita un puesto y es una figura política pero sí sabe que hombres y mujeres tienen capacidad para estar en esos puestos inclusive no hablamos de cuestiones ideológicas hay gente de pensamientos social cristianos andinistas liberales conservadores que son mujeres y hombres con calidades profesionales independientemente de su pensamiento político y algunos que ni militan en la política gente que ni milita en la política ahora estas actitudes que han tomado tanto la alianza como la delegación del gobierno por ejemplo la delegación del gobierno llega todos los días al incae y dice nosotros estamos aquí presentes y estamos cumpliendo ¿cuál es el objetivo de la delegación del gobierno de presentarse sabiendo uno que la alianza no va a llegar y dos que se siguen dando las reuniones unilaterales es decir no es un secreto que hay en reuniones unilaterales con los testigos y los garantes para este intercambio de propuestas para la aplicación de los acuerdos alcanzados ¿por qué el gobierno insiste en asistir y llegar y decir que es la alianza la que no está dispuesta a negociar? me parece a mí que es su trabajo es su estrategia y la están haciendo la verdad es que yo tengo un análisis de equipo político para mí lo está haciendo bien lo está haciendo bien como también la alianza cívica está haciendo bien de no comparecer en el plenario porque es lo que hace la clara y seguir en reuniones multilaterales y bilaterales en otros espacios cada quien tiene su estrategia pero el diálogo no ha dejado de existir es más con la propuesta de la OEA se demuestra que el diálogo de la nación está más que vivo y que ahora lo que está haciendo la alianza cívica es ver cómo se sensibilizan ciertos sectores de la sociedad y en base a lo que decía su eminencia reverendísima el cardenal Berene comienza ya a sensibilizar y van a incluir las propuestas en una mesa determinada en la reforma electoral a los partidos políticos que me parece a mi que sano claro la alianza cívica lo decía que en realidad los partidos políticos iban a ser consultados lo que no es que iban a entrar de primas a primeras a la mesa de negociación cuando se les hacía la consulta cuando se les hacía la consulta de de las reformas electorales la propuesta de que los partidos eran los que deberían de decidir sin embargo el tema de reformas electorales está en la agenda de la mesa de negociación y no solo las reformas el cambio de las funcionarias y funcionarios del consejo supremo electoral donde el gobierno del presidente Ortega va a tener un espacio pero también donde la oposición va a tener un espacio y cuando hablamos de espacio no es personas partidarias sino personas probas y con calidad para que sean los jueces que la población conozca quienes van a ser los que les cuenten el voto por eso es importante que el gobierno no se ha salido y llegue y por eso es importante también que la población esté muy clara de que estas son expresiones mediciones de fuerza discurso todo forma parte de esa técnica porque el gobierno sabe y afortunadamente veo yo que ha ido entendiendo de que esto se da por negociación por diálogo y por no violencia igual la oposición todos vamos a ganar y todos los nicaragüenses vamos a recomponer esta situación si el diálogo funciona todos vamos al abismo si el diálogo fracasa que son las negociaciones y quien más interesado está que esto se supere también es el gobierno del presidente Ortega él es el más interesado y es por eso que creo yo que si las elecciones van a ser adelantadas para el año 2000 o para febrero o marzo del 2021 ahora este también hay un hay un ambiente bastante calmo en relación a la otra parte de la oposición y estoy hablando precisamente de la unión nacional azul y blanco en semanas atrás los habíamos visto más activos y ejerciendo una presión en las calles mucho más fuertes y hemos visto cómo han reducido considerablemente su presencia al menos y también en las redes sociales esto significa que la alianza cívica ha logrado que estos grupos disminuyan su actividad en pro de que empiecen a ver algunos resultados dentro del diálogo puede ser hay muchos factores muchos factores pero yo creo que se le está dando una oportunidad al diálogo y la negociación nos estamos dando una oportunidad a resolver la problemática por negociaciones cívicas porque la opinión pública internacional va a descalificarnos a todos ya vimos la declaración de Almagro si no llegamos a acuerdos serios y llegar a acuerdos serios es cedo una parte y recibo otra parte y el pueblo de Nicaragua tiene que estar muy claro de eso no se puede lograr todo ni el comandante se queda totalmente ni que se vaya un avión con todo su gabinete no en Nicaragua tenemos claro que tenemos que reconstruirla todo que la solución somos todos y que los tragos amargos hay que saber digerirlo lo único que no podemos digerir es la injusticia es que no se haga justicia lo único que jamás podemos ser presa las personas es de ser rehenes perpetuos hay cosas que no pueden ser y lo han dicho líderes muy claros en eso tenemos que hacer un sistema de justicia y respeto a los derechos humanos que vaya integral tenemos que tener libertad total de las presas y presos políticos no podemos seguir teniendo a Miguel Mora preso no podemos seguir teniendo a Lucía Pineda presa ni a tantos y tantas presas y presos políticos en el país eso es inadmisible ahora el tema de la justicia se va a resolver en este tiempo que queda o vamos a tener que esperar un nuevo gobierno para que se hagan realmente las investigaciones necesarias y se pueda llegar a justicia para todos la justicia no tiene tiempo ni forma es perpetua hay que seguir haciendo y construyendo cada día una parte es ahorita pero recordemos que la justicia se construye día a día en el tiempo y en las formas ya para finalizar al doctor podemos esperar buenos resultados de este diálogo en estas condiciones en las que se encuentran en un periodo de reflexión de impase con las presiones internacionales no quisiera ser frío pero estamos en el mejor momento para el diálogo y llegar a acuerdo todo es con un tiempito ojalá aprovechemos estos mejores momentos ¿por qué dice que estamos en los mejores momentos? porque hay condiciones nacionales e internacionales hay condiciones todavía la economía no está colapsada no estamos en depresión total todavía hay contactos muy fluidos a nivel de diplomacia a nivel de relaciones macroeconómicas a nivel de relaciones políticas y todavía creo que hay personas de uno y otro lado que están poniendo como primer punto en la agenda la sensatez bueno muchísimas gracias ojalá que logremos que hayan resultados lo más pronto posible esta semana como le decía es decisiva la alianza cívica continúa con las reuniones bilaterales con los testigos y garantes y esperemos que estas reuniones de trabajo den sus frutos de esta manera hacemos una pausa comercial cuando regresemos tenemos mucha más información para usted aquí en su revista acción 10 en la mañana ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de su revista acción 10 en la mañana y en el segmento de salud materna tenemos al doctor bismar sumarriba ginecopus tetra con quien abordaremos el tema colposcopia algo que no lo asociamos muchas veces pero estoy seguro que es algo que las mujeres verdad lo conocen perfectamente doctor buenos días un placer tenerla acá con nosotros verdad pero sin embargo es un concepto que pasa desapercibido en muchas mujeres porque creen que es un que es algo extraterrestre del otro mundo del otro mundo generalmente la colposcopía es una confirmación diagnóstica que generalmente lo realizamos nosotros una vez que hicimos el papá nicolau y el papá nico y el papá nico la nos está refiriendo una lesión de mayor grado es decir habla de lo que es el pirote del papiloma humano más una lesión de primero segundo y tercer grado esa prácticamente es una confirmación de diagnóstico yo quiero hacer la aclaración generalmente nosotros nos procedemos a hacer lo que es el papá nicolau porque es más barato más sencillo y rápido la colposcopía ya es una biopsia que prácticamente tiene sus procedimientos y sus costos lo ideal yo siempre tengo que insistir que lo ideal es el papá nico la elegirse hacer una colposcopía para poder ser y confirmar un buen diagnóstico y referir si se trata de la presencia del virus del papiloma humano o si estamos hablando de una lesión que ya hizo el virus del papiloma humano de manera que este es el método más esencial sin embargo por costo por todo lo que involucra una colposcopía siempre hacemos un papá nicolau y la colposcopía es la confirmación diagnóstica a través de biopsia dirigida a donde estamos encontrando el problema meramente en el cuello de la matriz pero eh la colposcopía doctor es eh tomar muestras o es vía sangre vía el panicolau es tomar muestras igualmente el mismo procedimiento se le hace a la paciente se pone en posición ginecológica se coloca un especulo luego tenemos una un equipo que se llama el el colposcopio que a veces lo tenemos por televisión o a veces por la misma pantalla que eleva la imagen hasta más del trescientos por ciento de lo que podemos estar evaluando de manera que la visión la aumentamos más del trescientos por ciento y lo que hacemos es aplicamos limpiamos el cuello de la matriz aplicamos una solución que es ácido acético y luego aplicamos una solución del ugol donde se encuentra la lesión prácticamente va a pintar de otro color lo lógico es que el ácido acético limpia plantea una zona que podemos estar evaluando y luego después aplicamos el ugol el ugol va prácticamente ponerlo en la zona blanca el ugol pinta se adhiere a la pared del cuello de la matriz y prácticamente todo el color oscuro sin embargo cuando aparece una zona blanca prácticamente ahí donde tomamos la biopsia que con una pincita extraemos un pedazo de la zona y prácticamente la mandamos a biopsia esta ya es más dirigida más determinante pero a veces yo quiero insistir porque a veces la paciente piensa que le vas a tomar la biopsia recuerden que si ya tengo la confirmación de un papá nicolau que me dice una lesión de tercer grado de 0 1 y 3 más virus del papiloma humano yo lo que voy a hacer la colposcopía prácticamente a ir a evaluar tiño pinto la zona y prácticamente me va a confirmar lo que ya traía a través del papá nicolau entonces ahí es donde vengo vamos a tomar la biopsia o no tomo la biopsia va a depender del médico si la toma o no la toma porque porque lo que va es confirmar entonces si ya lo confirmo a través de ácido acético y a través de la tensión del ugol para que voy a tomar la muestra si ya tengo la zona que ya el diagnóstico a través del papá nicolau entonces esta es la solución el médico va a establecer cuál es el al final el procedimiento final una extracción de la matriz u otro procedimiento tenemos una comunicación telefónica buenos días acción 10 en la mañana cuál es su consulta adelante aló muy buenos días sí buenos días adelante le estamos escuchando doctor este yo le quisiera hacer una consulta es que yo me hice esa colposcopía me hice el congelamiento porque yo tengo el virus del papiloma humano también se me hizo se me realizó un examen para determinar qué tipo de virus que tenía y en el propósito examen que me hicieron me dijeron que ninguno de los virus que el cáncer que creo que es el tipo 14 y el 16 algo así me explicaron no recuerdo bien resulta que ahora ya hace poco me vuelvo a hacer el papá nicolau y me dicen que me tengo que volver a repetir todo ese procedimiento qué edad tenés entonces pregunto yo por qué si yo ya sé que tengo el virus del papiloma humano y ya qué tipo de tratamientos y que me van a dar cuál es su edad tengo 26 años cuántos niños tenés tengo 26 años tal vez nos escucha por favor a través de su teléfono y no a través de el televisor ya que se escucha el retorno e interfiere la comunicación cuántos niños tenés perdón solamente tengo un hijo en este caso pues ese es el procedimiento que se tiene que hacer el más en los cánceres más frecuentes de que producen virus del papiloma humano los que producen el cáncer son el 16 y el 18 si no te lo encontraron que bien que no lo tenga presente sin embargo recuerden que una vez que yo hice el procedimiento x y me sale virus del papiloma humano cualquiera que sea pero ahora tengo que confirmar como te volvió a aparecer el problema hay que confirmar nuevamente si aparece el 16 y el 18 porque recuerden que esto la presencia del virus del papiloma humano puede ser que no lo tengas ahorita y puede ser que lo tengas más tarde yo quiero aclarar hay muchas mujeres que comienzan a mencionarnos y nos dicen pues viene el conflicto doctor pero sería luego usted nos continuó con la explicación que nos deje por favor a lo interno su nombre completo y su número de teléfono para que ya sea la consulta más personalizada no porque al final yo quiero aclarar si el procedimiento es ese ese es el que se tiene que confirmar o sea se tiene que volver a hacer el procedimiento y si ya lo tiene tratado con el médico ya sea su clínica previsional o donde lo esté llevando ese es el paso a seguir de manera que no voy a hacer nada en lo que voy a confirmar porque de hecho ya lleva su historial ya lleva su historial y ese es el paso a seguir o sea el hecho que me vuelve a aparecer la lesión y me aparece otra vez piruta del papiloma humano y tal vez una lesión tal vez de primero o segundo grado tengo que confirmar nuevamente a través de la de la colposcopía recuerden algo a veces la salud es como una fotografía y así yo la establezco que en este momento es cambia y si yo vuelvo a tomar una foto ahorita y a los cinco minutos es otra forma y aunque sea la misma persona y tal vez el mismo tiempo cinco minutos tres minutos prácticamente varía eso es lo que pasa con la salud recuerden algo lamentablemente si fue tu primer compañero si has tenido otros compañeros y a veces el virus no aparece inmediatamente hay pacientes que me dicen doctor pero si yo tengo mi último compañero fue hace 15 años y porque ahora está apareciendo el virus del papiloma humano lamentablemente hay elementos o factores que pueden contribuir a que no aparezca y a que aparezca posteriormente de manera que lo único que quiero insistir la colposcopía es un método diagnóstico de confirmación pero que es necesario a veces realizarlo para ir a saber el futuro que vamos a tener con esta paciente muchas veces nosotros podemos hacer métodos conservadores en el caso por ejemplo de ella que tiene 26 años un niño entonces uno dice bueno vamos a hacer lo que es la crioterapia que es procedimiento de congelamiento otras veces si ella tiene 40 años 41 años y me aparece una lesión precancerosa de tercer grado que es un I3 más virus del papiloma humano yo le tengo que decir a usted señora mire hay que ir a extraer la matriz o sea que va a valorarse mucho en la edad, número de hijos y lo que encontremos a través de la confirmación de la biopsia colposcópica recuerden que es muy importante este procedimiento para poder saber a futuro cuáles son las perspectivas de poder nosotros establecer como método diagnóstico y prácticamente salvarle la vida recuerden que nosotros como médicos no queremos estar sacando matriz no queremos estar haciendo procedimientos agresivos pero a veces es necesario para el bien de ella y futuro de su familia este procedimiento doctor hay determinada edad donde se empieza a aplicar a hacer o se puede hacer en cualquier edad en el caso de las mujeres recuerden que el procedimiento se realiza en toda mujer con vida sexual activa es decir una mujer que tiene ya vida sexual activa recuerden colposcopía es un método de confirmación diagnóstica a través de un papá Nicolau pero también se puede hacer en principio si el paciente quiere que se le haga pero recuerden que eso tiene su costo y prácticamente si ustedes me preguntan es la confirmación de plano de decirte mira no hay ninguna lesión y podemos esperar hasta dos años posteriormente pero lamentablemente es un procedimiento que tiene sus costos se hace una vez que tiene la paciente de vida sexual activa igual como el papá Nicolau y a medida que pase el tiempo nosotros vamos a establecer si lo amerita o no lo amerita dependiendo de lo que nos reporte el papá Nicolau su consejo médico final con respecto a este tema de la colposcopía recuerden que la colposcopía es un método diagnóstico yo quiero hacer aclaración por eso nosotros hacemos el control del papá Nicolau anual anualmente se ha visto que los cambios que me puede estar presentando el virus del papiloma humano me lo va a hacer al año muchas veces no tengo virus del papiloma yo puedo decir no hay pero en el tiempo donde pudo aparecer o te contagió o estaba escondido por decir algo y luego aparece luego tengo el otro año para poder estableciendo vigilancia a veces yo quiero aclarar que a veces nosotros en el siglo pasado estamos hablando en el dos nosotros decíamos está la presencia del virus del papiloma humano tranquilo decía nuestro maestro no pasa nada vamos a ver cómo evoluciona pero como estamos viendo hoy en día que aparece un tipo de virus a veces no tenemos tenemos por ejemplo en la paciente que nos llamó dice que no aparecía las lesiones los virus del papiloma humano de mayor riesgo pero cuidado ya lo tenés ahorita tal vez estaba escondido o bueno tu marido lamentablemente pudo haber sido infiel y ahora te pasó el virus de mayor riesgo tal vez por eso la mandan a hacérselo nuevamente claro por eso por eso porque lamentablemente si fuera mi esposa pues le diría no, no te lo haga porque yo no he hecho ninguna infidelidad pero como desconocemos ese procedimiento desconocemos la fidelidad de la pareja entonces por eso nosotros lo mandamos a hacérselo nuevamente doctor Bismarzo Marriba muchísimas gracias amigos televidentes esperamos que el consejo médico haya sido oportuno para su día a día continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana y tenemos lista y preparada a Odili Vargas adelante Odili bueno en nuestro segmento Balanza Nacional estaremos abordando un tema muy interesante está con nosotros de la Cámara Nicaragüense del Pan Juan Pablo Estrade también de Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor Juan Carlos López para hablarnos sobre cómo está perjudicando una presunción del incremento a la materia priva para elaboración de pan sobre todo la harina esto será real o no ya nos lo van a contar y vamos a saber también cómo esa reforma tributaria podrían estar también incrementando el precio a este producto tan necesario verdad y tan cotizado en todo lo que es la población nicaragüense bienvenidos a Acción 10 en la mañana que grato que nos puedan acompañar Juan Carlos muy buenos días bueno Juan Pablo quisiéramos saber un poquito hay especulaciones del incremento de la harina eso es real o hay algunos otros productos que podrían estar experimentando incremento bueno hay rumores que creo que se va a volver una realidad desde hace rato están pagando los molineros en que le van a subir el precio a la harina que ha estado congelado por 7 años y más estos rumores pues si se llegan a dar indiscutiblemente el pan va a subir de precio cada quien y cada empresa tendrá que poner su precio de acuerdo a sus costos hay costos diferentes los panaderos que hacen pan en el barrio tienen un costo los panaderos que traen en el supermercado tienen un costo más elevado y el pan verdad prácticamente que lleva más desarrollo especialidades pues va a subir más esto indiscutiblemente ha llevado verdad que la situación económica del país se han incrementado algunas materias primas la mayoría por la reforma por cuestión de deslizamiento de moneda entonces la reforma tributaria ha afectado también la reforma tributaria en que ha afectado primero los diputados dijeron no impuesto al pan simple al pan tradicional al pan artesanal entonces nosotros nos alegramos bueno bienvenido pero después en la reforma sale diciendo que el tipo tipo de panes tradicionales artesanales pero es que en este país no existe un definidor porque mire en este país no existe realmente una persona que haga pan a mano tiene que tener algún en el proceso alguna maquinaria que le ayude hasta un rodo que usted mismo lo pueda hacer artesanal entonces son palabras definitorias que definitivamente el pan en todas sus presentaciones no tiene que pagar impuesto y no van a pagar pues porque se le agrada un poco de impuesto al pan yo creo que en este país realmente quien va a comer pan tal vez es el que tiene un buen salario o una buena remesa en meses anteriores ustedes también habían interpuesto una queja ante el MIFIC o ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pusimos la queja ante todas las instituciones quien hizo la reforma tributaria fueron los diputados quienes la aprobaron después le mandamos comunicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que es el que tiene en este momento la pelota en su cancha y el MIFIC pues prácticamente es una institución que traslada las quejas de nosotros porque es una institución que prácticamente fomenta, crea el desarrollo de la industria el MIFIC puede ser el papel que juega, cada institución en este país tiene su papel que jugar pero Hacienda que es el que recibe los tributos del país y el que tiene políticas definitorias que es lo que paga y que es lo que no paga una vez y que reglamenta porque los diputados a veces hacen leyes pero las reglamentaciones las hace el Estado pero cuando es ley, lo he dicho siempre, no pueden haber reglamentaciones cuando una cosa se vuelve ley Juan Carlos, hablarnos un poquito también en defensa de los consumidores que se puede hacer, ahí el sector panadero en varias ocasiones ha dicho y han expresado aquí también otros sectores que el incremento a la materia prima también está obligándolos incluso a despidos, obligándolos a cierres de algunas de las microempresas porque son pequeños empresarios, buenos días De hecho, nosotros cuando habíamos hablado anteriormente de los efectos de reformas tributarias pues es notorio de que realmente van a haber productos que van a ir aumentando de valor el precio va a tener que aumentar por la sencilla razón de que realmente no van a poder soportar por ejemplo, si habla de determinados rubros, como lo plantea, de un sector de intermedio importante por ejemplo, que son los molineros, ya sea industriales, artesanales o como quiera plantearlo obviamente el costo ya se le va a trasladar y ellos obviamente lo están denunciando desde ahorita y están obviamente preocupados porque la única opción es ya disminuir el modelo o posiblemente el tamaño del pan, posiblemente ni aún así le es rentable entonces va a ser... Que ya se ha venido disminuyendo, ¿verdad? Y ahora son bolijitos Eso mismo, entonces desde antemano pues eso ya se venía repercutiendo que los consumidores van, vamos, y de hecho ya también son consumidores porque utilizan otras materias primas, son consumo de energía eléctrica ya sea independientemente de la tarifa, agua potable, etcétera y que realmente van a tener que trasladar el precio del producto al consumidor que sea la medida adecuada o no bueno, aquí nos encontramos también con casi un cuello de botella que también lo tiene el sector que ellos le conocen como los que obviamente los molineros que realmente más allá del tema, del tema de competencia y de práctica no sabe si también hay una apología, que hay una analogía con respecto a ello que realmente se cartelizan para determinar un precio y que le imponen obviamente a la industria y al sector espanadero Sí, en la reforma de la ley tributaria recién aprobada y también tras evidencia ¿estaba afectado el sector panadero? ¿Ustedes también que manejan esta parte? Mira, no estrictamente, lo que pasa es que habían con la lista casi 700 productos 500 de manera directa y casi 200 y algo de manera indirecta la lista que es meramente taxativa te establece en efecto cada uno de los rubros o de los productos, de los insumos muchos de ellos son casi en materia prima pero muchas de esas materias primas son utilizadas en determinados sectores productivos, sectores de consumo también y sectores relacionados a los sectores industriales entonces es probable que adquirir esos productos aunque no sea directamente que se los trasladen al consumidor por ejemplo, el productor o el industrial realmente te encuentras de que tienen que trasladarlo a algún sector si el sector que se lo traslada es posiblemente el sector panadero o entre otros, como los sectores de la ganadería por ejemplo, tienen que trasladarlo a determinados subsectores y eso lo que hace es que si me aumentas al 20% como un impuesto que no es el IVA sino como el impuesto efectivo de consumo y eso me va a traer obviamente una mayor cantidad de costo en mi cadena de producción y fabricación entonces vas a tener que trasladarlo y de hecho el sector de panificación como él lo plantea tiene que trasladarlo también a determinados sectores y el determinado sector que tiene que aumentarle es al consumidor final o sea, en realidad el consumidor final la única escape que tiene, por decirlo, es comprar menos o comprar posiblemente otra marca o si no, obviamente, si antes estabas comprando en el supermercado tal vez le sale un poco más barato o posiblemente más barato comprarlo en los lugares puestos comunitarios, bueno, barrios pues como le había comentado ¿Hasta el momento se puede hablar solamente de una especulación de que podría haber esa posibilidad de incremento en la harina? ¿Ustedes también como defensa de los consumidores han escuchado algo parecido? Bueno, en honor a la verdad pues la información la trae, por ejemplo, don Pablo estaba comentando antes de entrar al programa y obviamente pues el sector que él trabaja, ¿no? el sector donde él está obviamente vinculado más allá que si el aumento es el 10%, 8, 9 cualquier aumento obviamente lo rescinde el consumidor nosotros hemos planteado, pues creo que el sector panadero ha tratado de ser entre, por así decirlo un poco más responsable que otros segmentos y lo que ha hecho es disminuir posiblemente la, no hablar de calidad, ¿verdad? pero sí disminuir obviamente la cantidad o sea, la parte del tamaño de las piezas de pan como es considerado para no aumentarle a los consumidores porque realmente, al menos en los puestos comunitarios o en los barrios, al menos la bolsa de pan anda entre 10, 12 cordos, otros que tienen mayor cantidad tal vez en 20, pero eso es potestativo de acuerdo al que no va a comprar Sí, ha afectado porque solo para el mes de marzo según economistas y estudiados de la materia decían que la canasta básica incrementó en 1.83% en abril va con igual situación y si se sumara esta posible alza en el precio de la harina también afectaría a este sector ya casi terminando ¿qué es lo que ustedes van a hacer para tratar de contrarrestar esta situación? si se diera Estamos esperando el anuncio, ¿verdad? porque yo quiero recordarle al pueblo de Nicaragua que el Estado no regala harina el Estado a través de algunas empresas se importa el trigo y los molinos que los molinos son extranjeros son los que procesan la harina son los que comercializan y tienen la logística de entregar a nivel nacional ellos tienen, como se llama en estos momentos que salir a decir el porqué de un incremento de la harina son ellos los llamados aquí yo creo que el Estado ellos tienen que decir el porqué de ese incremento ¿en el 2018 hubo algún incremento de la harina? tenemos 7 años de tener el precio de la harina congelado ok sí, porque hay un convenio con la Federación Rusa de que nos estaba dando un trigo clase 3 que es multiuso de buena calidad ¿verdad? un precio preferencial me imagino yo tampoco nunca nos han regalado tal vez alguna vez vino a algunos quintales ¿verdad? para mostrarlo pero aquí en Nicaragua nunca se ha regalado eso es cuento una historia vieja que a nosotros nos donan trigo jamás porque a nosotros nunca nos han regalado un saco de harina ni para hacer una muestra tampoco hay impuesto que a ustedes se les exhibe tampoco la harina está exenta de impuesto pero también es preocupante ¿verdad? y ya sabemos de que el pan extranjero en el último reporte el que viene de Costa Rica 50% se cayó no voy a decir el nombre para no darle raíz pues pero eso significa que si se cayó la venta de pan extranjero nosotros que lo vendimos eso no lo hemos vendido ok entonces hay una preocupación en el sector porque ha ido ¿cómo se llama? la demanda de consumo ha ido bajando la calidad tenemos que hacernos una crítica constructiva también la hemos ido bajando y la gente aquí quiere bueno, bonito y barato bueno yo creo que los consumidores también necesitan algo de calidad muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado de manera que antes de finalizar de darse este incremento a la harina sería el primero después de 7 años después sería el primer incremento así es ok, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Juan Carlos y nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana pausa y ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana gracias por seguir con Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Camino al Éxito vamos a estar abordando el tema sobre victimización en relaciones interpersonales para darnos detalles acerca de este tema se encuentra ya a mi lado Natanael Osorio conferencista y coach personal muy buenos días gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana Natanael explicamos de qué se trata la victimización en relaciones interpersonales de qué estamos hablando cuando hablamos de victimización muchas gracias Michelle bueno la verdad es que ya habíamos tocado el tema como victimización de un plano mucho más grande pero ahora estamos viéndolo desde el aspecto de pareja o de relaciones interpersonales y esto yo creo que bueno a muchos nicaragüenses nos va a sonar muy similar es el hecho donde la pareja manipula hasta cierto punto con un cierto grado de victimización para que la otra pareja venga y detenga tal vez las acciones que está haciendo ¿cuáles son por ejemplo las expresiones que podríamos identificar para decir que esa persona o la pareja está haciéndose la víctima? muchas veces es que vos no me comprendes es uno de los más normales es que vos no entendés es que vos no te pasó lo mismo es que vos no lo sentís es que esto es solo yo lo puedo sentir entonces cuando ya entramos en una conversación donde le estamos diciendo a la otra persona a nuestra pareja que él no puede entenderlo que él nunca lo va a comprender entonces de hecho le estamos quitando cualquier argumento que pueda dar para no decir ganar una discusión sino para poner sus puntos y sus argumentos porque son inválidos porque si no nunca lo va a sentir nunca lo va a entender nunca lo ha vivido entonces no puede tener una opinión al respecto de tal cosa ahora esto se hace de manera adrede o es involuntario a veces las personas lo hacen conscientemente de que te estás haciendo la víctima bueno ese es un tema donde podríamos decir de que a veces nos hemos hemos aprendido y hemos aprovechado a veces hemos visto que funciona y entonces ya lo agarramos como un arma como un hábito para no sé para ganar discusiones para manipular para obtener lo que querés esto es muy muy difícil decirlo pero a veces se manipula producto producto de quererse ser la víctima en procesos de negociación o en procesos de discusión se aprende pero también puede venir de un hábito ya desde niño porque si nos fijamos desde los niños nosotros venimos y vemos un niño como se hace la víctima y que ¿por qué? ¿por qué todo a mí? ¿o por qué me pasa esto? ¿es que uno no me quiere? entonces ya es como un sistema de manipulación haciéndose la víctima entonces pueden haber varios aspectos pero lo importante es que logremos identificarlo y si ya como preguntaste hay personas que saben que lo están haciendo y lo que quieren llamar es la atención a veces en muchas ocasiones hay un problema de autoestima entonces lo que quieren llamar es la atención ¿esta relación o este hacerse la víctima ¿cómo afecta la relación de pareja? bueno el problema es que tarde o temprano la otra persona la otra contraparte el cónyuge comienza a cansarse comienza a a tener el problema de que pues no puede tener una conversación o no puede no digamos que ganar pero el hecho de no puedo decirle nada porque es una víctima o sea no no puedo interrelacionarme no puedes comunicar ni llegar a puntos medios exactamente no hay como ese balance donde aunque yo esté equivocado o usted esté equivocada puede perder o puedo ganar no aquí todas la tenemos de perder porque al final cuando la pierde la otra persona se hace la víctima ¿esto puede llegar a cansar a la pareja? sí es muy importante recalcar esto porque las personas se cansan se aburren y llegan a decir ¿sabes qué? esto no puedo seguir con esto y la verdad es que la victimización al final cuando hay una ruptura todavía se incrementa más porque no lograron entender que producto de esto era un problema que estamos llevando la relación la comunicación la forma de ver todo el ambiente porque al final no lograron detectar que posiblemente con una actitud que nosotros teníamos llevamos a la ruptura y entonces seguimos el proceso ahora vos dijiste algo muy importante que decías la persona debe darse cuenta que está cometiendo este error y que afecta la relación ¿quién es el que debe dar el primer paso para que se corrija este tipo de actitud es la pareja que está sufriendo la victimización o es la persona que está haciéndose la víctima que probablemente tal vez no lo vea así o al menos no está enterada de que está cometiendo qué interesante que estás mencionando que la persona que está sufriendo la victimización porque realmente en algunos aspectos la víctima es la que no se está haciendo la víctima pero ¿quién debe dar los pasos? bueno realmente una pareja debería de dar comenzar a avanzar los dos porque de tal manera la persona que se hace la víctima debe de reconocer y de ver que es un problema así como la otra persona que lo está sufriendo y que siente el cansancio debe de comenzar a decir pero estamos pero estamos claros que la persona que se está haciendo la víctima no necesariamente va a reconocer de primas a primeras que realmente no está actuando como debe de ser claro es muy difícil decirle es como una persona orgullosa decirle que tiene orgullo verdad es complicado porque la persona orgullosa decir no no soy orgulloso soy humilde o sea es hasta cierto punto un cuello de botella donde no podemos esa persona se va a dar cuenta tan específicamente por eso estamos abordando este tema para que si usted no está viendo y usted ve que siempre al final de una discusión siempre al final de un problema el problema termina usted diciendo porque es que yo me pasa esto y comienza a tomar una actitud para decretar un empate al final tal vez no ganar pero decretar un empate entonces yo creo que usted tiene que comenzar a notar que usted tiene un problema en este aspecto que hasta cierto punto usted lo puede ver como una ventaja porque ha aprendido y le ha funcionado muchas veces pero tarde o temprano esto cansa la otra persona dice pues cómo voy a convivir con una persona que todo el tiempo está siendo una víctima ¿cuáles son los pasos y ya para finalizar que deben de seguir las parejas para superar este tipo de actitudes ya sea bien que sea la mujer o el hombre el que comete este tipo de derechos? primero es reconocer que hay un problema yo creo que tanto la persona que se hace la víctima como el que está recibiendo este tipo de comunicación deben de reconocer a que hay un problema y buscar ayuda buscar ayuda de un profesional de un consejero de pareja pero también uno debe de comenzar a dar pasos como el que ya sabe que tiene este problema comenzar a decir no voy a llegar a este punto voy a llegar a una discusión y cuando comienza a hacerme a tratar de dar argumentos que es por ya sea lo que yo he pasado por mi pasado o sea por este tipo de circunstancias detenerme y comenzar a callar en estos aspectos detener el proceso que ya nos tiene acostumbrados ¿se puede superar estas circunstancias individualmente con ayuda o la pareja puede hacerlo solo? es muy difícil solo porque aquí tienen que trabajar con el autoestima de la pareja y el autoestima principalmente de la que se está haciendo la víctima porque posiblemente sea un aprendizaje que viene de mucho tiempo normalmente no es que de la noche a la mañana comenzamos y todos somos la víctima sino que viene desde niños nos acostumbraron y siempre conseguimos lo que quisimos y entonces ya viene algo como un software que está metido en nuestra cabeza así que tenemos que buscar ayuda pero siempre y cuando tenemos que reconocer que es un daño perjudicial perfecto muchísimas gracias Natanael ya se nos ha agotado el tiempo interesante el tema esperamos que haya sido de ayuda a muchas de las personas que nos están viendo en estos instantes y ya sabe que si usted puede buscar ayuda para superar todo este tipo de temas sobre todo si desea salvar su relación y que no concluya con una lamentable separación de esta manera yo le doy traslado a Pablo Beteta que tiene mucha más información para usted adelante Pablo ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana muchas gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de su revista Acción 10 en la mañana y en su segmento consulta vamos a abordar el tema corrección permanente de uñeros para ello tenemos a Jorge Castro podólogo buenos días Jorge un placer tenerte acá con nosotros cuando decimos corrección permanente de uñeros extraemos la uña completa o en qué consiste este procedimiento bueno los uñeros verdad que son bastantes comunes se tratan de distintas maneras dependiendo del de la gravedad del asunto dependiendo de qué tanto tiempo tiene el paciente ya de andar este problema y este siempre nosotros tratamos de hacer lo menos invasivo posible la solución de la persona como decimos la extracción de uña pues al mencionarlo te podría decir que es lo que menos recomendamos pero en los casos que ya se vuelve bastante crónico el problema estamos aplicando lo que es una técnica que se llama matricectomía que consiste en extraer extirpar lo que es la base de la uña que está causando problemas no es extraer toda la uña se hace una una pequeña incisión verdad en la parte donde está encarnada la uña donde se está dando el problema continuamente y se extrae de raíz ya esto va a permitir de que ya no vuelva a nacer o sea ni a corto plazo ni a largo plazo porque es una eliminación total de la matriz de la uña cuando deciden las personas hacerse la corrección permanente de uñeros lo lo hacen en la frecuencia o mejor dicho ustedes como podólogos lo hacen porque le salen uñeros una vez a la semana o una vez al mes con qué frecuencia o cuáles son los factores que determinan realizar este procedimiento es algo estético que yo decido aplicar o realizármelo o es algo porque ustedes como especialistas deciden que lo ideal es hacer ese procedimiento bueno este procedimiento está más que todo indicado como te decía para personas de que ya no han visto solución en ninguna de las técnicas que nosotros hemos aplicado por decir hay una corrección de uñeros que se hace a través de distintas sesiones donde la persona está llegando a la consulta si se le va haciendo un recorte de la uña de manera de que se trata de corregir la malformación que se ha ido dando a través de los años o los meses verdad este de la misma del mismo paciente que tal vez se corta la uña mal y por quererse reparar se vuelve a cortar mal y empieza a darle la uña ya una deformidad entonces hay distintas maneras se puede simplemente extraer la porción que quedó mal cortada que esto viene a darse en los casos que son de manera esporádica pues que te corta tema la uña se te dio una pequeña infección y entonces visita el polo se hace la corrección de la uña de manera sencilla se extrae la porción que está encarnada y se acabó el problema esto pasa en los casos de que son aislados pues o sea un pequeño accidente incluso si te tropezas fuerte y hay un mal corte de uña o te cayó algo en el pie pesado eso te puede provocar un uñero pero esto se puede corregir con una sola visita al polo que es lo que pasa si la persona ya tiene años de tener este problema y sólo trata de estarlo corrigiendo de manera parcial porque personajes no visitan hacen la extracción del uñero y luego este no le dan seguimiento dos tres meses después andan con el problema tenemos comunicación telefónica buenos días adelante acción 10 le estamos escuchando buenos días doctor fíjese que yo tengo problemas de uñero en mi pie izquierdo en el dedo gordo usted ya se ha tratado si el uñero donde un podólogo o lo ha hecho de forma casera siempre me los he sacado por sí sola pero se me ha encarnado más adentro al tratar este uñero quiere decir que tengo que arrancarme la uña para para poder extraer de raíz el uñero déjenos su nombre completo verdad y su número de teléfono para que posteriormente pueda concertar una cita con el doctor jorge y a manera general que le podemos contestar a esta bueno lo que mencionaba anteriormente ella dice que nunca ha visitado un podólogo entonces qué significa de que se estaba intentando ella misma verdad este solucionar el problema y en estos casos pues cuando hay mal corte hay incrustación de la uña se necesitan herramientas un poco más especializadas para hacer la extracción sin causarse un mayor daño porque ya dice que se va bien si más bien ella se está provocando el problema entonces qué es lo que te explicaba yo en el caso de ella si lo está dejando pasar uno dos tres meses y empieza a adaptarse el dolor adaptarse a la molestia ella puede pasar hasta un año porque te lo digo he tenido pacientes que me dicen tengo dos tres años de tener el dedo así entonces qué va a pasar va a haber una deformidad no sólo de la uña sino del dedo del mismo dedo al utilizar sandalias zapatos y no lo que pasa es que va a haber una inflamación que va a estar constantemente o sea va a estar siempre presente y esta inflamación va a llegar a un punto que ya no va a reducir de tamaño entonces qué es lo que pasa más inflamación más incrusta la uña entonces es ahí donde te decía tenemos el proceso de sólo la extracción inmediata tenemos el proceso de darle continuidad a través de distintas sesiones para corregir la uña y cuando ya pasa a un grado bastante grave como en el caso de que las distintas sesiones con permanece pues la molestia entonces ya lo que se hace es una extracción de lo que es o sea una extracción total ya no es parcial sino que se elimina la parte donde nace la uña tenemos otra comunicación telefónica buenos días acción 10 en la mañana estamos escuchando adelante con su consulta muy buenos días buenos días adelante le estamos escuchando si piense que yo padezco mucho siempre siempre un uñero en mi deo de mi pie si eso es un uñero de forma natural o es que se ha golpeado no que me sale cuánto tiempo tiene de andar el uñero cuánto tiempo tiene de estar padeciendo de uñeros pues muchos muchos años y dos veces por dos veces me he sacado la uña y ya no hace mucho pues me miré un son de un doctor y me miró la uña me sacó el uñero pero ahorita otra vez ando de nuevo con el uñero y lo ando inflamadisimo grande en la cabeza del dedo me duele y no aguanto porque es que mi uña parece que son muy fuertes seguramente déjenos su nombre completo y su número de teléfono al interno por favor para que luego jorge pueda concertar una cita con usted y así puedan atenderle jorge este procedimiento se puede hacer en adultos y en niños o solamente en adultos bueno por lo general un niño no no tiende a tener la necesidad ya que se supone verdad que se le debería tratar en tiempo y forma o sea es raro ver que un niño pase tantos meses o tantos años con este problema por lo general el adulto es el que más por lo general se adapta a andar la molestia como dice ella tengo años de tenerlo o sea a veces se nos parece algo increíble que una persona pueda andar una molestia tanto tiempo hasta el punto que te acostumbras ya pero esto no es sano no solo por lo estético sino por un asunto de salud porque o sea tanto tiempo andar una uña encarnada esto te puede generar como te decía yo una deformidad en lo que son los músculos del dedo claro porque es un factor externo que no es del cuerpo y si esta persona con el tiempo va padeciendo distintas enfermedades como por ejemplo la diabetes y andas presente un uñero tanto tiempo entonces puede haber una infección masiva y puedes hasta perder y se puede complicar si entonces mire la recomendación es la siguiente o sea si andan una uña que anda molestándole no esperen verdad a ver secreción o ver pus porque hay gente que dice me duele la uña pero como no ven nada porque también existen los uñeros es bastante silencioso o sea no están tan deteriorados lo que es la piel en si los bordes de la uña se ven normal pero el dolor empieza a presentarse y las personas a veces no optan por verse a tiempo pues entonces cuando allá hay una pequeña molestia lo mejor es visitar al podólogo y buscar la manera de prevenir de que se haga algo más complicado en el caso de las personas que ya tienen esta complicación yo la invito a que nos visiten en nuestras dos sucursales una está ubicada de donde fue el Belespa y una al sur medio abajo y la otra está ubicada Montelos Olivos dos cuadras arriba o pueden llamar al 2277-0853 para programar una consulta vamos a programar la consulta se va a hacer una valoración y se le van a dar las indicaciones o sea si va a estar tratándose el uñero o corrigiendo el uñero de manera cada 10 días porque es más o menos el intervalo de tiempo que podemos estarle dando unas cuantas sesiones, 3, 4 sesiones hasta corregir el crecimiento de la uña y si el caso es demasiado grave entonces hay que verlo, hay que valorarlo y si hay que extraer lo que es la porción de la matriz de la uña que está siendo problemática en sí entonces se puede hacer el tratamiento siempre recomendamos de que este tipo de situaciones no se traten extrayendo la uña porque aparte de que van a provocar, verdad, andar sin uña hay una lesión en el dedo que va a tardar en sanar no van a resolver el problema con la extracción de uña al contrario, si la extracción de uña no se hace de la manera adecuada más bien pueden prolongar más el problema y hacer un mayor daño a donde ya hay un daño ¿Cuáles son los pacientes que llegan con uñeros con mayor frecuencia? ¿Varones o mujeres? Bueno, lo más frecuente que te puede causar un uñero es cortarte las uñas con corta uñas que están sucios con corta uñas que han sido utilizadas por otras personas que también andaban uñeros ¿Cómo se puede dar esto? No solamente en la casa, sino fuera de la casa las personas que acostumbramos cortarnos las uñas con alguien siempre tenemos que pedir, verdad, una garantía de que los equipos que se están utilizando estén esterilizados eso siempre se recomienda siempre lo hablo acá porque es la base principal para evitar contaminación de un paciente a otro si una persona hoy me visita, verdad, con un uñero hay secreción, hay pu, hay inflamación yo vengo, atiendo a esta persona le hago su debido tratamiento pero yo tengo que esterilizar los equipos luego de hacer el procedimiento Explicabas que hay varios procedimientos para tratar un uñero en uno de ellos decías que era por sesiones ¿Cuántas sesiones son comúnmente para tratar este tipo de padecimientos? Eso va a ir en dependencia también de algunos factores que son en sí congénitos o sea, que es de nacimiento de la persona ya lo que es la forma de su uña y la forma de su dedo en dependencia de eso es que va a ser ya sea corto o prolongado las sesiones pueden ser una, dos, tres, cuatro, hasta diez sesiones ¿Por qué? Hay diferentes casos nosotros, o sea, por lógica no tenemos todo un diseño estándar de la uña o sea, hay personas con uñas planas hay personas con uñas anchas hay personas con uñas delgadas tenemos bordes de las uñas lo que le llamamos las cuencas de los dedos a veces son profundos, hay personas que no los tienen a veces son inexistentes prácticamente va a depender también cuánto tiempo tenga esta persona de andar el uñero porque hay personas que me pueden llegar hoy diciendo que hace tres días presentó el problema y van a haber personas que me van a llegar diciendo que tienen tres años de andar el problema entonces, dependiendo de todas esas situaciones va a hacer el tratamiento por eso lo recomendable es hacer la consulta visita al podólogo, hacemos la consulta, se hace una valoración si en el mismo momento se puede ya atender a la persona se atiende y si no, entonces ya se le programa, verdad ya sea su matricectomía o lo que son las distintas sesiones y valoramos también qué tanta distancia puede haber entre cada sesión ¿Tus recomendaciones finales con respecto a este tema de los uñeros? Bueno, siempre mis recomendaciones para las personas que nos están viendo es que si sienten una molestia en sus pies visiten al podólogo es la rama de la medicina de que trata todo tipo de problemas en los pies de una manera bastante práctica de una manera poco invasiva y bastante efectiva que es lo más importante tengo problemas en los pies callosidades, uñeros, hongos en los pies visito al podólogo no me voy a automedicar no me voy a autorreceptar algo Bueno Jorge, muchísimas gracias amigos televidentes esperamos que esta consulta sea de mucha utilidad y para los suyos también, verdad trasladamos nuestra señal a las muchachas que están listas y preparadas Bueno, nosotros seguimos con más a través de Acción 10 en la mañana Michelle Polanco es bueno, verdad siempre sonreír nos mejora mucho la salud sobre todo está la risoterapia es muy importante, verdad sobre todo sobre todo muy importante aquí en el estudio que los muchachos siempre nos están dando ese apoyo, verdad con la risoterapia sobre todo lunes que vamos a iniciar semana semana de labores hay que iniciarla de manera positiva y con la risa pues bueno y seguimos con más a través de Acción 10 en la mañana y yo les digo que ayer te cuento y a ustedes amigos televidentes estuve revisando algunas de las páginas de compras en línea aquí en Nicaragua sí y es que la verdad no hay mucha me encantaría desde la comodidad de mi casa y mi hogar que puedan hacer y poder hacer algunas compras en línea pero vamos a saber cómo hacerlo a veces es difícil lo no encontramos sí, es bastante difícil y sería excelente y lo importante es que sea segura uno de los factores principales de al momento de comprar en línea es la seguridad y que casualmente estuvimos hablando la semana pasada y hoy también quiero que hablemos sobre la garantía que las páginas deben de dar alrededor de este tipo de productos que compramos las garantías que tienen que ver con que llegue a tiempo llegue seguro y también que sea un producto de calidad así es yo creo Michelle y amigos televidentes que es importante al momento de la compra leer primeramente los comentarios de otras personas para conocer un poquito la calidad de ese producto y así saber si la empresa te da una garantía de compra lo genial es que vos compres y tengas la garantía que cualquier persona y también que cualquier falla del producto pudiese adquirirse ellos pueden resolver muchísimo por ejemplo yo las veces que he comprado en línea primero lo que hago es revisar los reviews de la página en el producto que me gusta y así sentirme tranquila que lo que pedí es exactamente como se está visualizado en la página ¿a usted pasado que has pedido algo en línea y no es como esperaba? les vamos a invitar Odelia a nuestros amigos televidentes que compran en línea que nos cuenten a través de nuestras redes sociales esta experiencia y cómo les ha ido qué les ha parecido y cuáles son las páginas que más utilizan muy importantísimo ¿verdad? comprar en línea pero también importante saber qué es lo que vamos a comprar así es y tomar las medidas necesarias para nuestra seguridad y la seguridad en nuestro bolsillo y de lo que estamos comprando bueno muchísimas gracias y de esa forma también nosotros les damos dando estos tips vamos a un segmento gustado que están muchos esperando el día de hoy lunes así es es el segmento de los cumpleañeritos el saludo a todas las personas que el día de hoy están cumpliendo un año más de vida y que han nos han hecho llegar sus fotografías y sus datos bueno con muchísimo cariño quiero enviarle saludos sus cinco añitos de vida está llegando Mayra Esther Torres Zelaya Dios le guarde y le proteja Mayrita que los cumpla muy pero muy feliz también saludos muy especiales para mi sobrinita Elishua García Cruz porque ella cumplió sus seis añitos de vida saludos de parte de sus padres de su hermano de su familia de toda la gente y sus amiguitos también que le queremos muchísimo esperamos que haya pasado alegrísimo ese cumpleaños y Elsa y le fascina libre soy Roseland muchísimas felicidades también para el niño Marcelino Rodríguez de Pato perdón Marcelino Rodríguez yo creo que todos llevamos un niño dentro así es todos llevamos un niño dentro los saludos van de parte de su esposa Erika y toda su familia y ahora sí tenemos el niño Guillermo Medrano él es Guillermo Medrano el que estamos viendo en pantalla es su primer cumpleaños los saludos van de parte de sus padres abuelos, tíos, padrinos que lo quieren muchísimo bueno muchísimas gracias saludos especiales por sus tres añitos de vida a Valentina Arias Martínez de parte de Elby Arias su papá le queremos muchísimo dice él y que le envía muchas felicitaciones besos de igual forma de parte de sus amiguitos saludos a Valentina que los cumplan muy feliz muchísimas bendiciones también saludamos al señor Migdonio Carrión Sánchez por cumplir un año más de vida las felicitaciones son de parte de sus hijos Eila y Eliel Carrión hasta Copaltepe saludos fraternos bueno saludos muy especiales ya no son de cumpleaños sino a toda la gente de San Marcos que están en sus festividades patronales y a mi linda gente de Ginotepe Carazo besos especiales a todos por allá hasta mañana hasta mañana hasta mañana